Konobangumi wa agoran no suponsat no te kiyo de okurishimasu Ahorita queda de siempre Siempre termina siendo mal Es como la maldición del final del proyecto En el tecnológico siempre algo se jode y ya Es como la maldición de lo arreglo en posproducción Yo fui a tragar un clima Y lo pusimos Hizo un ruidito Ahorita queda dos horas y media ahí Ah me pasa ahorita con esa pinche compu Yo soy Rolando alias Raki Yo soy Maclore alias Tito Yo soy Lion Yo soy Manu alias Rubicán ¿Tienes cuenta del Twitter? Siempre la busque y nunca la encuentro Pues no la pongo en ningún lado Tenemos algo de sueño son las 4 de la mañana Ya no íbamos a hacer esto Ya no íbamos a hacer eso pero pues estaban las galletas Y fue bueno Se van a echar a perder Pues Si Este es el que me interesa Vamos a comentar dos horas No te va a hacer la gorra Dos horas Tito ¿Tú dónde aprendiste a lo del clima? ¿Eh? ¿Tú dónde aprendiste a lo del clima? Pues mira yo estudié y me hablan mater con Alep Con Alep Y reventó un Con Alep Cuéntanos qué pasó con el Con Alep Te reventó ¿Reventó un Con Alep? Sí Yo no sé tampoco ¿Dónde? El video que nos enseñaste en Twitter es de un Con Alep Nos enseñaste un video en Twitter ¿Cuál? Yo este Compartí un video en Twitter Ah ¿Era un Con Alep? Sí Era un Con Alep Hubo un cortocircuito Hubo un cortocircuito Pero no a ver El video es Cloverfield Región 4 Quisieran conectar a mi despleta A un generador nuclear Si lo viste el video No Está Está precioso el video A ver por no Pero este Alguien Estaba grabando una chotería Porque pues era eso Estaban dos chamacos ahí como que bajando No sé Dos vatos Pensé como que pedo no homo Como broma Ajá Sí como broma Pero este Bien cagado el asunto Y pues de repente no sé si apenas este No sé qué estaba pasando en sí Alguien conectó el enchufe Por tu inocencia no entendiste qué estaba pasando Sí yo creo Ahí se ve Ahí se ve Con la música Pero me gusta porque En los primeros segundos Algo explota y alguien así como que sale Como que quiso Oye pero es que se quedó encendido Sí y la gente gritando y todo Y se va a decir Que si pasas por ahí te quedas pegado y lo tocas Sí Oye Puede ser Podemos intentarlo Y pues ya los memes de las chamacas ahí gritando Y pues Todo ¿No? Yo soy de esa situación Y son las ocho de la mañana Vengo como que el agitado ¿Sabes qué? Me tengo que ir a mi casa Y ya quedo suspender Me siento más muy aliento Y ya Yo sí Yo sí pelaría Aplicas la La Tito ¿No? Pero explotó creo que la La cajita ¿No? La cajita Ha hecho un corto Y me voy a ver el socket ¿No? Sí Alguien quiso conectar abajo o algo Y Quiso conectar su iPhone No Mi celular no tiene batería Voy con mi Conecter Eran cargadosos de 10 pesos de los chinos Eso es que compres una hornera Pero me da risa porque empieza con No mames Y voltean Oye pero al principio Eran dos chavos Eran dos vatos Sí ¿Puedes poner el video por favor Productor? Eran dos chavos Con ombliguera Tenían ombliguera Remarcado A ver Regresa Hay un vato que sale corriendo En putis A la vez Ahí se quedan en su trampa Chicas ¿Alguno has experimentado algún Este Riesgo laboral Bueno un accidente laboral Así de ese tipo No yo por lo general Bueno una vez En el trabajo El que Limpiaba las máquinas Estaba aspirando Una parte donde se Queda residuo de tóner Pero Creo que sin querer Lo conectó en la de expulsar Entonces cuando hizo así Salió una Una Como que Nube de tóner Pues a madres tóxicas Entonces tuvimos que sacar a todos En lo que se dispersaba Abrir ventanas y todo Fue como media hora Allá afuera Más o menos Eso ya tiene como Tres años que pasó Pero pues Ya se embló Y cuando fue El temblor Del año Antepasado Que estaba temblando feo Y había una chamaca Que estaba cortando Cuando dije Wey está temblando Y corrimos gente Pensó que eran sus manos Las que temblaban Ya eso fue Tembló feo ¿Puede temblar bonito? Pues algo Arrullar Así Que bonito Que padre Que dure así Una media hora Porfa Así en la escala de sismos Sky alert Sismo bonito Sismo Sismo cómodo ¿Había pasado dos accidentes laborales? Uno Este Uno estaba expuesto a eso Estaba de pendejo Yo soldando Estaba comenzando a soldar Yo tenía que me 14 años 15 años Estaba en la secundaria En el taller de soldadura Pero en nuestro negocio Tenemos una soldadura De arco voltaico Tú estabas soldando Y de repente Pues luego cuando soldas mal O queda mal Pues es Arco voltaico Es una inducción De un cortocircuito Tal cual Entonces tienes que estar seguro Cuando soldas Que soldes bien Y que haga un arco Y que puedas soldar bonito Pero si te cagas Se queda pegado Entonces tienes que rápido Tratar y forzar esa madre Para que lo puedas despegar Pero pues me tengo un chingo de miedo Lo puse ahí Y como soldé Se quedó pegado Y me moví No se quitó Y me quedé como pendejo ahí Viendo Cómo se escuchaba El pinche zumbido Del pinche corto Y yo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y eso baja mi tío Y dice ¿Qué pasa? Es que se me quedó pegado Y esa madre la varilla Fundiéndose la verga Como terminadita Yo me quedé bloqueado ¿Qué hiciste? Y el vato fue Desconectado Desde el enchufe Y ya Pero me quedé bloqueadísimo Yo esa madre Nunca jugué con este ¿A ti te ha pasado algo culero En el trabajo? Pues Muertos Muertos Y cuando era seguridad No, fíjate Que me salvé Muchas cosas No Nunca me tocaron En mi turno Supe de cosas Pero no Nada que me haya tocado ver ¿Tú? No, a mí tampoco Ah, el trabajo de oficina Se cortó el dedo Con el papel Con la guillotina Sin considerar Esto mi trabajo También Cuando estuvimos grabando Un video Y no se grabó Ni putas madres Cuando estábamos con Morfo ¿No se acuerdan? Ah, sí Sin elaborar Bueno, sí Sin elaborar Sí Ya Ese video no lo he visto Qué trágico Es como perder Un día de trabajo La neta Nunca había un video de Morfo Es el único video De Borobancas Que no he visto Qué bueno La otra vez Estaba Ah, bueno Pocamos un tipo de ácido Para hacer la limpieza De los equipos Pero usamos una bombita Pero ya era Que no se ocupaban Entonces mitió Puso ese ácido Y le bombeó Y le bombeó Y le bombeó Para aplicar Pero no salía Y no salía Y no salía Toda la presión Fue directa Exactamente a mi ojo Estuve como En contacto Como un segundo Tal vez O segundos Y no pude ver Como por Dos horas yo creo Literal O sea No que no veía Sino que no puede ver El ojo De tanto pinchardo Ah, te ardía Ah, la bella Bueno, no perdí la visión Pero imagínate que Acá ha sido Te dio miedo Así de ya Me quedé ciego Pero qué tipo de ácido Es ácido para aluminio Ah, no sé Pues Qué culero Tengan cuidado Con estos bolobancas Ahí con el parche Y papá Están checando un clima En unas vigas Pero no se dio cuenta Que abajo Como estaban puestas lonas Para cubrir Este Ciertos materiales No se dio cuenta Que la lona Estaba En el Pues prácticamente flotando La tenían Colegadas con cuerdas Pero mi papá pensó Que era piso Entonces fue a pisar por ahí Fuera de la viga Y se cayó Como de dos metros Y medio O tres creo Lo bueno es que cayó Sobre la lona Y no se fue el impacto Directo al piso Alá Se me quedó inválido El pobre Me resbalé Con una escalera Puesta Estaba inclinado al piso Y cuando se resbaló Dije Llámame Llámame Pero pegó con la marquesina La marquesina hizo El Pues me paro No hizo para todo Completo Entonces me quedé agarrado Así y no me caí Pero A punto estoy A punto de Eso en otro track De once años Es lo que me ha pasado Así culero Ya A mí no El único accidente Y fue cuando estaba En Canadá Pero fue un accidente De De regarla O sea Hable francés Y hice un hoyo Estábamos haciendo La instalación De unos Mobiliarios de escuela Eran mesabancos Estándar Y me dieron El taladro No Pero yo era principiante Me dijeron Prueba Prueba con una Ese ciclo escolar Hubo una banca Que tenía Un tornillo Que la atravesaba Completo A la bestia No sé si la cambiaron Pero me habían dicho Que eran caras Era una escuela privada Nueva Todo nuevo Y una de esas Mesas Tiene un hueco Ahí Todavía sigue Hablando de taladros No sé qué verga Me pasó por mi mente Agarré el taladro Puse la broca Y estaba yo así jugando Y me dijeron Tiene cabello largo Entonces De repente así Como lo del elote Y que me agarra Y que me jala el pelo Y que me hace un pinche bollo Pero como tenía cabello largo Pues lo cubre con lo demás Te tapaste con el otro Pues mes hace que se comiera otra vez Pero me sentí estúpido A mí me había miedo Los taladros No soy bueno con herramientas No soy handyman La neta No Yo le hago la mamada Sí Sí, ya sabemos Pero Literal o nada más No, ese tío Y también Fui a un conciente de Star Wars Que se hizo en Veracruz En 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 el foro Boca Estuvo chido Pero La misma queja De Boca Pops De los juegos Ponían Videos En una calidad así Turbo Culera No sé Sacados de YouTube A 360p 360p Así Bien culero Y se repetían Y todo El productor fácil Puede hacer un video Más chingón Pero porque lo harán A lo mejor por derechos de autor Oye, es un gaje de ellos No, no creo No es ser que Lo sacan de volada Yo creo Pero O sea, de que llegan todos No sé si ya pongan su música Bien elaborada y todo Y ah, los videos A lo mejor es ignorancia No planeada O sea, nada más porque Creen que eso se ve bien No, ahí se Voleron Pero En cuanto a la música Estuvo chida Hubo Varia gente Cosplay Estuvieron los del Puerto Pirata Que es la Como que La asociación de Star Wars En En Veracruz Cada Según yo tengo entendido Tienen así Nexo con el Escuadrón 501 Que es el El oficial El oficial De Estados Unidos Donde tú puedes hacer Cosplay Y hacer obras benéficas Y todo Y tienes la bendición Del tío Lucas Ah, sí Ahí de Eso Y se supone que El Escuadrón 501 Ha hecho unidades benéficas Así para Marchas O juntas para Recolectas para el cáncer O cosas así de Este Cosas buenas, ¿no? Pero pusieron cosplay En el escenario Sí, un poco de cosplay En el escenario Y fue cringe Como aquella vez del otro No, no estuvo tan No, no estuvo tan culero O sea, si Salía, no sé Estaba la Marcha Imperial Y salía Darth Vader Ajá Este El tema de De la Princesa Leia Y había varios días Haciendo temas Este Como los de la Princesa Leia, ¿no? ¿Y el director Era como el otro Que era igual No, no, ese era más tranquilo No, no, ese Ahí va a lo suyo, güey Al principio dijo Si quieren aplaudir Aplaudenme a la verga Pero De ahí en fuera Sonaba muy bien Hicieron una de Este La Pues tocaron la rola de La Cantina En Jazz Ah Sonaba con unos Hicieron la versión original Y luego una Con unos arreglos Algo chistoso Yo pensaba que ese concierto El que había ido Era de Alguna música Punk Como de Café Tacúa Ajá, algo así De nada Era lo que le decía A Juan ese día Yo sabía que iba a un concierto Pero Pues como dijo Que iba a otra banda Que estaba emocionado Yo dije Un toquín Algo así El Knockfest Nunca escuché Que dijera Star Wars No No, nunca Escuché Star Wars Tiene como Desde Creo que agosto Andaban avisando Que iba A ver Y comparada con la audiencia De la otra vez Que era de videojuegos El mismo tipo de audiencia Era más relajada No, era más relajada Era Era más dones Güey Más con pipas Sí Gente Con su nombre La rola de Across the Stars Está ahí Un chingón ¿Cuál? Across the Stars Que es cuando Este Cuando cruzan las estrellas Cuando Across the Stars Cuando Luke está así Mirando así De que no lo dejan Ir a hacer Este Con los rebeldes Y se queda mirando Las dos lunas Las dos Los dos Esa parte me gusta mucho Y también la de Obviamente la marcha imperial Y la rola que Que ponen Cuando están entregando Las medallitas Ah, la de celebración Del episodio 4 Sí, esa también ¿Y no pusieron Dos updates? No, porque se dedicaron A las tres primeras películas Nada más Y la gente no decía Otra Otra No, era más Más relax Estaba Pero Es muy chido ¿Cuánto duró? ¿Cuánto costó? Dos horas 130 Ah, eso va bien El micrófono Pongan en medio de ustedes La dirección Ahí, ahí, ahí Ahí, bueno Hubo intermedia Con otra vez Sí, hubo intermedia Siempre hay intermedia En ese tipo de eventos Igual que en los De celda del DF No, no No podías entrar Con comida, de hecho Tragos No, tampoco Y ya funcionaba Wifi Sí, ya De hecho estaba Mandando imágenes ¿Y a qué madre Ibas a escuchar El concierto O estaba en el celular? No, hay que twittear Hay que twittearlo Hay que twittearlo Hay que estar rola Ah, no, es que chingón Uy, no, hombre, chingón Y así todo el día Y la luz ahí Y toda la pinche gente En el celular En el lugar Están poniendo atención ¿Tiene un tríptico Como la otra vez? ¿Eh? Tríptico Sí Espérate Ahora entiendo Por eso se veían Los videos feos Todos chupando El pinche wifi Bajo la calidad De YouTube Bien clonada Tu tarjeta ¿Cómo se llama? En NTCF, ¿no? Sí Eh Pues Está chido Que hagan Ese tipo de De conciertos En el En el Foro Boca Ojalá y hagan más Que se basen No sé Este es el segundo De Temática Freaky Temática ñoña Pero hubo uno de Disney y Pixar ¿No? O algo así Ah, sí, creo que sí Pero pues no No me llamó tanta la atención Es Disney Es para todos Disney Disney Es que estábamos hablando De SuperHolly Hace rato Quise una gran mujer Me cae bien Me cae bien Y ya No sé más De qué hablar Acabó Y me dijeron Vamos a ver Un concierto O de otro Como la otra vez Que dieron el teaser No, no avisaron No, no avisaron Pero este Hubo Había mucho cosplay Y pues Había un vato que estaba Disfrazado de Chewbacca 8 de 10 El cosplay Bueno, y había mucha gente Sí, se llenó Sí, se llenó Entonces sí, es rentable Pues con 130 baritos Como bajo el rato Está bien Sí ¿Y qué tal la ejecución? Eh, se equivocan un poco En el tercer movimiento No sé, no sé No sé la neta Bueno, del 1 al 10 Del 1 al 10 De un sólido 8 Pero pues no sé De música No, pero considerando La fidelidad De las canciones Originales Ah, sí, sí, bien No escuchabas Como momentos raros Y decías ¿Qué pasa aquí? Como que se le fue el do Por un re o algo así No, no No, no No la sostuvo lo suficiente Le decían Oye, y como la otra vez Es que la mitad Era como los Los nuevos músicos Y la otra era como Que ya experimentados Pues la de videojuegos Estaba la mitad cosplay Y la otra mitad Como gente No, también había gente Haciendo cosplay De hecho, en alguna parte De los de violines Tenían así Este, como que leds En las partes de No sé cómo se llama La parte esa Que rechina con el violín El palo ese El rechinador El rechinador El rechinfrón El rechinfrón Estaba ahí tocando Y me brillaba De parecidas palas Tenía RGB Para mejor sonido RGB Le pones azul ¿Cuál es el color Que te gusta? Turquesa Azul turquesa Y se escucha más fin De más fina Es como no lo sabe Obvio, obvio Y que los benociraptos No aguantan un rasgueo De guitarra ¿A tu mamá le mamó? Sí, le gustó Salía contento Y fue a Macartes Porque tenía ganas de alito ¿Tu mamá qué dijo el concierto? ¿Le gustó? Como cultura general Se le llama arco ¿Arco? ¿A qué? Al palito ese Al rechinador Arco Al rechinador Arco rechinador Arco rechinador Con RGB Con RGB 60 FPS ¿Tu mamá ha visto Star Wars? ¿Eh? Tu mamá ha visto Star Wars ¿Y a qué dijo? ¿Le gustó? Sí ¿Ha visto las series de Star Wars? Las animales No Pero bajé Mandalorian Para luego verla con ella Ay, ustedes disculpan el bostezo Sí Pero son las 4 y media de la mañana ¿Te ha gustado Mandalorian? Ah, sí Me encantó ¿Mejor que la nueva trilogía? Sí Definitivamente Oye Oye Todo lo que pienso Tito no se cambia la playera No se va a ver No se está viendo En todo el pinche video que veo Sí, sí Déjalo así ya Que se vea Ponle un pitos aquí Oye, como en la reina Isabel Ponle 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 Pon todo aquí Diferente Y ponle Ponle Te pone fácil ¿No? Es sábado En la madrugada Y tengo que estar en domingo Para que salga en domingo No, ya no es sábado En la madrugada Es domingo Ponle 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 Por haber sido Pues sí Entonces La verdad está chido Que haya ese tipo de conciertos Aquí en Veracruz Y baratitos Y lo chido Es que se está llenando O sea, se está haciendo La mala es que nos queda Un poco lejos hasta allá Sí, es algo lejos Esperaba Si todo lo bueno Está en boca Al río Pero no tan lejos Está lejito Para mí sí Se va a ser lejos Pues te las formas Ya pasando de JB Lobos Ya está lejos A coser ya Si no te ha gustado Ya, si ya Dices No manches Ya no regreso a mi casa Caminando Ya, eso sí Entonces viene caminando De la cabeza Olmeca Hasta acá No manches Pero te viniste Por intercólar No No te vas a escuchar Por todo el lion Para nada Por todo el meguien alemón No, déjalo ahí Háblale Nada más tienes que hablar del micrófono Me hice como Que se volteaba Como tres horas No lo volteas a ver No, no, pero en ese Me hiciste como tres horas caminando Alá, ese Llegaste a tu casa y Aquí, aquí Fue hace como medio año Hace como un año Y por qué No, si ya ganas de caminar No traía dinero Para el camión Como Forrest Gump Que te llegas de acuerdo No, la verdad Es que ese día Mi cuerpo dijo Tienes el caminero Vas a mamar Sentía que me iba a morir Por alguna razón Camina, camina, camina Vive al límite Tito Cuando su cuerpo Le dice Nos va a cargar la chingada Tienes que hacer algo Un día le voy a decir Ya no hay intentos Ya no hay Ya no hay marcha atrás Yo te sentí asco La garganta No sé si fue el cigarro Que se dio Pero ya no siento el asco El cigarro Te ayudó el cigarro Te entumió la garganta El cigarro Capaz que sí Pero bueno Hablando de cigarros ¿Qué? No, no tiene nada que ver ¿Qué opinas de la marcha Feminista Y la nueva rola Que sacaron? Está muy pegadora Ojalá eso funcione más Yo espero que en este Spotify Se la pueda comprar Yo creo que Mon Lafer Va a ser su versión Pedorra o algo No creo Ya tiene su canción Mon Lafer La que sacó Ah, sí ¿Cómo se llama Esa plataforma De música Súper mamalona Que es este ¿Chonclaw? No, que es Creo que JC O ese bato De Kanye Kanye West ¿No? Tidal Tidal ¿Y quién es esa madre? No sabía de su existencia Yo Esa plataforma de música Sin comprimir ¿No? Alta definición Ajá No sé si ya tenga flags Creo que ya tenga flags ¿No? No soy seguro ¿Cuál es el mayor formato Flag, no? Es el mayor formato de audio No, en vivo Bueno, podrías usar WAP Que es técnicamente Sin comprimir Pero El flag sí comprime un poco Pero mantiene El bitray alto Para un poco más De la máxima calidad Que puedes tener A un A una compresión aceptable Sí Sí, tal vez Yo descubrí el flag Hace como Seis años Siete Yo creo que bajó Una canción La mismita Y se nota la diferencia Y pesaba Creo que 60 megas La misma rola Que en el IPT Es que pesaba 4 megas Y la verdad No notaba la diferencia No notabas La diferencia Pues usabas Tus audífonos Kobe Por eso ¿Cómo puedo reproducir bien Un flag En un celular? O sea ¿Con qué periféricos Puedo hacer que suene bien? Pues primero Con el reproductor Luego A lo mejor Necesitarías un amplificador Para un Ajá Viste videos de Audio técnica 40 Algo así Un canal de YouTube De Nueva York Creo que De audífonos Y enseñaba Que para que escuche chido El celular Necesitas un amplificador Pero que valen Como que 3000 dólares A más Igual Si te quieres poner Más mamalón Puedes conectarle Creo que una Trajete de audio A un celular Por el USB Creo que ya se le puede Ya detecta La verdad Es demasiado mamada Por la escuche Pero pues ¿Para qué vas a hacerlo En un celular? ¿Y por Bluetooth No se puede? No pues el Bluetooth También Este Reduce un poco La calidad Dependiendo del Ajá Dependiendo de qué tipo De Bluetooth tengas Y qué tipo De transmisión Reduce menos El Bluetooth O el Jack El Jack El mejor Siempre Ah sí Eso ya Análogo contra digital El Jack Pero es análogo Contra digital Dependiendo si el convertidor Digital de tu celular A análogo Es bueno Porque también depende Si tu celular Es bueno Transformándolo digital Hacia el puerto Jack Yo no sé Yo para Oír música En mi celular Uso el reproductor El AIM Es muy bueno Es como que El sucesor espiritual Del Winamp Deberías usarlo también En el PC Sí También Pero le soy fiel A Winamp Me gusta Yo utilizo En el celular Poweramp Poweramp Pepera Pepera Es muy bueno Pepera Y este No lo puedes Alcanzar No Bueno ¿Y qué opinas de la rolita? ¿Qué es que sí haya servido? Es que lo que yo pide De la rola Que La gente sí me cagó un poco En la gente Que hubo un tweet No recuerdo qué Noticiero dijo Ya ven que sí se puede Hacer algo bien Ya ven que no necesitan Hacer sus manifestaciones Así sí se Así sí se debe hacer Y como que Qué verga de tweet Qué pena Ya sabes Cómo son las Los noticieros Siempre buscan Polémica La polémica Para que los vean Y pues tienen que hacer Esas más Como ya no pegan Las novelas Tienen que sacar Drama de cualquier lado Exacto Bueno No quiero decir Qué pasó Antes de grabar Pero ¿Tú qué opinas Después del debate Que tuvimos? Ya te dije No Qué juego Ya te dije Estabas en el suelo Así que Ok Pueden ponernos En su En los comentarios Si está bien Vandalizar O no Nada más Así de simple Así es Por la causa De que están Luchando las mujeres No sé si sea La pregunta Adecuada Pero ¿Tú cómo Bueno ¿Cómo la harías tú Entonces? ¿Crees que las manifestaciones Harían un cambio? La situación lo merita Ándale Sí, la situación La situación Obviamente sí lo merita Eso que La pregunta sería ¿Crees que con esas manifestaciones Se logre algo? Sí, obviamente Tienen mayor visibilidad Aunque Aunque todos los noticieros Quieren como que Envocarlo a algo negativo Digamos que es como Si estuvieras perdido En el bosque Y en lugar de hacer humo Decides prenderle fuego A una Parte del bosque No, porque en tu analogía Falla porque no se están Haciendo daño A sí mismas ¿Eh? En tu analogía Falla porque no se están Haciendo daño A sí mismos No, no A lo que voy a decir Estás perdida en el bosque Y le prendes fuego Una parte en el bosque Para que sepan Que hay alguien ahí Ah, puede ser Pero el monumento No Bueno Dejemos ya La versión Ya, ya Echemos No, sí No, no, no Ya Hates Oh, este ¿Tú por qué eres un judío Adicioso? Es que sí siento Sí siento empatía Por esas mujeres Que o han perdido A alguien en su vida Y que nunca Les han hecho caso Para resolver O obtener justicia Entonces no les queda Otra manera De manifestarse Y hacer eso Cuando agotas Todas las posibilidades Sí, porque precisamente Ahorita Cuando estaba Todo este desmadre De las manifestaciones Que lleva Hace como dos semanas ¿No? Aquí en México Que poco a poco En ese transcurso Pasó este Este Caso del ex CEO De Amazon Igual Ex CEO O algo así O CEO De Electra Que mató su esposa Oh, madre Y El juez Lo dejó libre Ajá Eso había pasado En enero De este año ¿No? Era Era CEO De Amazon O de Electra De Amazon Amazon y también de Electra Que había tuiteado Primero En ese En ese primer evento Que su esposa Lo había matado Y que Y que lo había robado Un chingo de dinero Y Que su esposa Lo había matado Ajá Lo había matado O sea Como queriendo inculparla A ella Yo creo que Bueno Voy a contar la historia Al principio Primero Digo Déjame terminar Este Había puesto ese tweet De que su esposa Lo había matado Y que le había robado Años de su trabajo Y que lo había engañado Ajá O sea Como queriendo Hacerla La culpable Hacerse la víctima De que ella Le hizo la vida De cuadritos No, 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 espérate Es que Lo que pasó Es que La Creo que La Le empezó a dar batazos O martillazos No sé qué Y su hijo Se metió Y ya no le hizo Ya no pudo Matar a su esposa Yo creo que La finalidad del tweet Era dejar Una evidencia O sea Matarla a ella Y tal vez Suicidarse él Ajá Y poner el tweet Nada más como Este Para cubrirse Amarrarse el dedo Ajá Ajá O sea Me mató mi esposa Pero después de que Él sí se volvió Se mató Ajá Como que Esa parecía La intención De ese tweet Que había puesto Como que Con sus últimas fuerzas Hice ese tweet Pero pues obviamente El plan no funcionó La mujer Obviamente Lo acusó Y el juez Lo dejó libre Porque desestimó La acusación Diciendo que La más Violencia Transfamiliar Entonces lo que Hizo la mujer Fue denunciar Y por todas Las vías legales Y todavía estaba En la vía legal Cuando en el camino A un creo que Jurado O juzgado Un güey Creo que le disparó Sicariato El caso es que Este Pues eso pasó Y obviamente Todos Todos piensan Que fue el vato ese Que Y con justa razón De que Voy a apagar el clima Porque ya me está dando frío Apaga Yo es que lo tengo directo Traele un cobertor Entonces Ese Bueno No aquí Pero los tweets Que Desestiman las manifestaciones Estaría mejor Si el gobierno Hice su trabajo Y hubiera seguridad Y la gente Entendiera Que no debe Hacer esas cosas Y que hubiera un castigo Ejemplar Para la gente Que haga esas cosas Pero como no se puede Tienen que Pedir sus derechos De la forma Que sea posible No se van a quedar Sentadas ahí Esperando a que Maten a más gente Pues no Aquí también Culero también En Veracruz Ha habido una racha Pero muy seguida Ya está Culero Y pues Miraciones a mujeres Pero bueno Versus de la porquería Que comemos La rola está muy chida La rola está muy chida Bájenla No bajen a YouTube La pueden saber por ahí Pero cuál versión De todas Creo que abajo Hay una versión La pura lyric Y la No como es A capela Mira otro El lenguaje Quien creó la letra Y el bailecito Un 10 La neta Si Suman sus videos Bailando la canción A ver Hoy vamos a hacer Un versus No porque tampoco Es un chad Vamos a probar Dos galletas clásicas La que son las chokis Y las chifas ¿Qué? ¿Qué? Dice Lion Que si lo hicimos Hace 3 años O sea A mí también me suena Que ya hicimos esto Pero Ya estás encargado De verificar Esas cosas Y en el departamento Creativo de Borobancas Ya se nos designó Las tareas Yo soy el Secretario Ejecutivo De Jefe de Contenidos Jefe de Contenidos ¿Por qué es? El ¿Qué? ¿Qué? Archistes Archistes Archivos y chistes Archistes Archivistas y chistes No pero ¿Cómo le llaman Al Al que mantiene Las cosas? Mantenedor Mantenedor ¿Qué lo madraste? Intendente No 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 Al que le llaman Registro de las cosas ¿Cómo lo va a hacer Tenio? ¿Cómo dice? Archivista No ¿Documentalista? No Documentar Pero Bueno él va a estar Documentando Las cosas que comemos Y las cosas que hablamos En cada podcast Un uno por uno Un documentalista Como una archivista Ok ¿Cuál es cuál? Chips a hoist Un historiador Es más güerita Si ya se nota Esta 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 es más chalitza Digo más oscura Esta Esta es la uve De lupa De lupa ¿Cómo no te agarran a madraso un día? Vamos a probar primero la chips a hoist Si se dan cuenta Esta es como que Primero la güera Y luego la morena Sí Como contexto Tito Estudiana con Alepa Así que Este es Nicole Kidman Así que tiene más memes Que la chinda Este es quien le quieran poner La cara ¿Cuál ha probado primero? Yo me fui por el chips a hoist ¿Chips a hoist? La güerita La güerita primero Bueno la blanquita Ella entra primero Porque pagó Baby Tiene privilegios Ajá Sí Ahora vamos con la otra vez Cómelo ahí en el micrófono Para que hagas tu ¿Cómo se llaman? ASMR ASMR Deléitalos Qué raro Yo te quedo La güerita era chips a hoist ¿Verdad? Sí Me gustó Déjenme probar La chokis ahora Ok Creo Que la galleta Es exactamente igual Nada más que Valió un poquito El sabor de chocolate De la chispa No De primera mano Te das cuenta que La chokis Trae más chocolate Que la chispa ¿Eh? Sí Se ven más Las manchas de chocolate A ver Yo sentí que la galleta De la chips a hoist Se ve un poquito más dulzona Más a vainilla Ándale Más a vainilla Que la de la Y el chocolate del chips a hoist Es suave Ajá No es tan Brusco No es tan Tan dulce Y este es El de la ¿Qué es? Chokis ¿No? Ajá Sabe mucho de chocolate Sí A ver Le mata el sabor a la galleta Lo mismo Más uno Yo la verdad Sentí casi idéntico Nada más porque Yo siento un poquito más Por el chocolate De chokis Pero por poquito Ajá Sí se parecen mucho realmente Pero sí es cierto Lo que dice él Que está más dulce La de chips a hoist La galleta Como que tiene más azúcar Se siente un poquito más Pero en la chokis Se siente más el chocolate Pero un chocolate muy dulce Así como un cremino Así como que No Como que es No No sintético el sabor O Mira Artificial Tiene más chocolate Eso sí La chokis tiene más chocolate Pero prefiero la chips a hoist Para mí Ese tipo de galletas Chips a hoist O chokis Es mi favorito Excelente Mi top 5 de galletas Las dos Ala Es que Y ahora no sé Para mí son casi Casi iguales Pero Creo que la Chips a hoist Es más barata En cuanto al paquete Familia Bueno Un tubito Creo que son 5 pesos más baratos Que el chokis Y esa para mí Es una gran diferencia ¿Cuál te gustó más? Está muy difícil Está muy difícil Pero yo me inclino Las dos Las dos son buenas Pero yo me inclino más Por chips a hoist Yo por chips a hoist Yo también Chips a hoist Pero muy poquitito Sí Casi Es un percento Una es un 9 Y la otra es un 8 Sí 8.5 Para mí son 9 9 o 8.9 Y ya Ajá O sea No hay mucha diferencia Para mí en estos Para mí chips a hoist Solas Y las chokis Con café Con café Ajá Las de chips a hoist Con café Con café negro ¿Eh? ¿Bajo qué argumento? Café negro No yo Pero ¿Por qué Con café las chokis? Por el chocolate Como sabe más dulce Y el café es amargo Ajá Puede Yo estoy probando Y las chokis me gustaron No me hostigan Comerlas así Así nada más estarlas comiendo Sin nada O sea nada más Las chips a hoist Ajá Las chips a hoist Siempre las he comido Solas Y cuando compro chokis No sé por qué Dicenlo Dicen Compa y las ponlecha Y creo que las chips a hoist Tienen la versión chiquita ¿No? Las bites La versión bites Creo que sí Esa es la visco Me parece Entonces bueno Aquí no es tanto de calificación Sino de cuál gana Entonces por Por mí por precio Si gana el chips a hoist Porque creo que sí Por menos hostigosa Por menos hostigosa ¿Y Chokis traía más? Sí Pero ¿No? ¿Más? No ¿Chokis traía más que el chips a hoist? ¿Cuánto dejamos? Ahora más dos gritas Ah Por promoción Ahorita Entonces dice ahora No dice por promoción Pero ¿Cuánto valen? No, no recuerdo Sé que yo sepa Las chips a hoist En el Oxxo Están más baratas Es que yo siempre compro El tubito Y el tubito Creo que son cinco pesos De diferencia De chips a hoist Que en el Chokis Yo recuerdo que antes Las chips a hoist Eran un poquito más grandes Pero no sé Ah Esa es otra cosa Las chips a hoist Creo que las tienes ahí todavía ¿Todavía tienes una galleta? No De chips a hoia no Son más delgadas Ah Eso sí Son más delgadas Se siente un poquito Como que más ligerita La galleta Pero muy poquito Creo que yo escojo Las chips a hoist Por el empaque Esa azul me gusta más Que el otro azul Sí También podría ser Eso afecta también En escoger un producto Sí Cuando ves algo vistoso Pues lo escoges Sí Es más clásico El de Chokis Pero bueno Sí Gracias todos Y aparte lo de chips a hoist Es nueva imagen Chips a hoist Entonces todos Yo sí Pero por muy poquito Sí Por muy poquito Marginal Y circunstancial Podría ser casi un empate Esto pero Ya tiene que haber un ganador Sí Entonces pues Pues bueno El ganador Aquí pone el video Del conalel Y pone en medio El de Chokis Y se las Chocos ¿Por qué? Ahora vamos a probar Chokis Choconavidad ¿Quién sí es? ¿En serio? Sí es Choconavidad Son Chokis también Sí Ya es diciembre Así que es Choconavidad ¿Y por qué tiene la azulita De chips a hoist Si utilizamos el diciembre ¿Verdad? Sí, ya Primero de diciembre No se siente que sea diciembre Siento que es mayo Por ahí Yo siento que es abril Te va a estar sudando el trasero Para pensar que es mayo A ver Ábrelas Hizo calor al chingo Calor allí Esta versión Después de la lluvia Es una galleta Totalmente de chocolate Con Se ve más prieta Esta Esta viene de Paso del toro Es foránea, ¿no? De isla Siempre escucho que En el OV ¿De dónde viene? De isla Sepa su puta mano Donde queda isla Pero Suena cool el nombre Para el norte De island Tiene tantos chispos de chocolate La galleta Es de chocolate Y tiene chispos de chocolate Y tiene chocolate blanco Así que pues a darle Oye, qué bonito se ve No, no es cierto No sea bonito Tiene chocolate blanco La manteca ¿Saben qué dicen De chocolate luenco? Es pura manteca No es chocolate Es manteca Es grasa Con azúcar Mmm 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 Está simple No Siento simple Para mí Se ve exactamente igual A la chokis normal O está simple O la chokis normal Me dejó El paladar Muy dulce Ya no siento el sabor Como que Tiene menos sabor A la chispa De chocolate Yo creo que El chocolate blanco Es más bajito Manteca Es que es manteca Es más bajito Mmm Por sabón No está bien No Pero sabe técnicamente igual La verdad No me supo Exactamente igual No No, la galleta No sabe igual La galleta sabe más Más chocolate Sí Pero Pero no es un sabor rico A chocolate No, ya empalaga Es más Mira Pareciera que aquí Como que no la hornearon bien Más café Está muy Es porque viene de Isla Amargable el asunto Exacto ¿De qué compañía Son las chokis? La mesa Es un buen producto Me gusta más que las trikitraques Hay gente que le maman las trikitraques Ah, sabe mucho azúcar Pero las trikitraques no me gustan Las trikitraques Nunca sé Esas en mi top O sea Veo Lo primero que siempre veo En el marinero y compro Son polvorones de naranja Después sigue el príncipe Canelita Pero trikitraques jamás Y tampoco platíbulos Antes me gustaban las trikitraques Si eran Si parecían como que Chips a hoys Pero de repente ya De repente ya Se parece una colcholata La galleta No, no me gustó ¿La trikitraques de qué marca es? Es El trikitraques es en el marinela ¿La mesa, no? La mesa también Marinela Ah, marinela Sí Pero pues bueno ¿Calificación que le dan a este? No sabe nada de diferente Pensé que sabría un poquito No sé A canela Como que es navideño Pues ve que sabría un poquito a canela Pero no sabe nada de 7 Está buena pero es muy dulce No le sentí lo dulce yo Yo creo que me dejó No, sí, está bien dulce Me dejó sin No podría acabar un paquete De esos normalitos Yo solo no No podría Me sabe exactamente igual A las chokis normales No me gustó 7, 6 Yo le pongo un 7 Ajá Un 7 Porque no puede ser Nada de diferente la verdad A ver lo visual ¿Pues está más cara? No sé No, creo que me costó Yo digo que sí Por ser edición especial ¿No? Ah, ese es el que me interesa Y pues ahora vamos a probar El Mr. De Mr. Freshly Mr. Freshly Un roll de miel Con relleno cremoso Pan de dulce Disney Pero pues a ver ¿Qué tal? Este es para los un pan No sé cómo Lo vamos a compartir Aprovechemos el momento Para agradecer a nuestros Patreons Ah, sí, cierto Ya son 3 Ya tenemos 3 Patreons Así es 60 varos Tito, por favor Dales bien las gracias Porque estás chingue A ver, dime sus nombres Tito Uy, súper fácil Es Esta versión va a ser editada Al final Mauricio Garduño Y César Le voy a dar una mordida César, ¿qué? César Garduño No, César Ramírez Ramírez, exacto Nuestro primer Patreons Por cierto Y que no va a contestar El mensaje que enviamos Así que es un fan Tímido Pero saludos a César A Meli Ninja Y a Mauricio Garduño Tiene mucho sabor Aguardado Como sería como A conservadores Cero miel, eh ¿Eh? No me sabe nada a miel A mí me supo a mucho conservador ¿Qué es esto? ¿Lo escuché? Es como un roll, ¿no? Un roll de Roles de miel Con relleno Cremoso Pan dulce Me sabe A una dona cualquiera De Soriana Ah, ni me lo recuerdas Está bien Pero no es así Esperaba más Yo esperaba más Está muy Ya, a mí me sabe exactamente A una dona En supermercado Eso me sabe Y esa madre me valió Veinte varos Y la dona De supermercado Vale creo que Como ocho varos ¿En serio? Sí Te compras tres panes De dulce más ricos Facilito Está muy equis Pues el roll Sí sabe a roll Pero siento que tiene Mucho conservador, ¿no? Sí Ajá, como que es viejo Huele mucho a conservador Ajá O a lo mejor porque Está ya rezagado Ahí en el Oxxo ¿Cómo se llama esa? Chocolate no se da chocolate Lo que tiene blanco O sea, a miel Es manteca Esa dona del Oxxo Es súper sintética Ah, sí Que sabe petróleo La dona del Oxxo Ah, sí Unas donas que venden en el Oxxo Ah, no Yo nada más he visto En exhibición Pero nunca he comprado Antes estaban buenas Antes estaban buenas Pero de repente Cambiaron el sabor Y ya, ya Estaban culeros Sí, me supo igual ¿Has visto los Oxxos Que venden hasta tacos? Sí En el IMS hay uno Ahora le dieron hasta allá Sí, en el IMS hay Hay un Oxxo No los he probado Hay Oxxos Uno de los Oxxos venden Tamales Otros venden Bolobanes Otros venden Hamburguesas No la hamburguesa de delicia Ah, sí Hamburguesas y bolobanes Depende del lugar Donde se ubica Otros que tienen hornos Para hacer pan Tienen panadería Ah, mira Yo honestamente Espero que les estén pagando Más a los cajeros Por todo eso Sí, qué huevo Me imagino todos los códigos Que se tienen que aprender De los productos De esos Pobres güeyes Ahí está Dos de la tarde Tienes que limpiar La regazón De los tacos Y eso de seguro Ah, no ¿Dónde le pones esto? Yo le pongo un tres Yo le pongo un cuatro Yo un cinco Y me estoy yendo muy Un tres Un tres Porque no sabe rico Me decepciona mucho Y no El conservador Se ve Se ve muy rico Fue el producto ¿Sabes qué? Habría que probarlo Más fresco Pero como Un producto A mí me viene De Estados Unidos No creen que también Como probamos cosas Muy dulces Se haya Se haya perdido El sabor Original Imagínate Qué tanto conservador Tiene Que para hacer pan Caduca hasta enero Hasta el seis de enero Caduca Mira en los United Sí Sí No hay nada En Acra Están aquí En Fordó En Island Mira Elaborado En Equipo de Cacahuates Y Nueces Royal Atlantic No detecté Ni cacahuates Ni nueces No Si viene de Estados Unidos Ah sí A mí lo más chafa Que es Es que dice Que saben bien O que tienen Ah bueno No sé Son urbana Río Tijuana Tijuana Baja California México O sea casi Casi A lo mejor La importadora Ajá Te lo reempaquetaron No dice fabricado ¿En? ¿O qué dice? Dice hecho en EWA Pero La dirección que da Sí A lo mejor La importadora Esa No lo compro A ver Espérate Aquí dice Fabricante Flower Foods Especiality Group South Royal Atlanta Ajá Sí Atlanta Donde es en la colegola Hay que hacer el mitote Atlanta Entonces Que está Pulego Le mando una cartita Amenazándolos Qué pedo Bueno Me retracto Diciéndole que están Chafas por su producto Por favor ¿En Black Friday? No No ¿Tú? Ya no tenía dinero Después de que Esté Muy buen fin Todos quebrados Con el Buen fin Jueguitos Creo que compré Ajá No compré Jueguitos En la Playstation Compré Marvel's Spider-Man Goti Y el Uncharted Los Legacy Y el DLC De Frozen Wild De Horizon Zero Dawn Si es cierto Yo también compré Jueguitos En Xbox Compré Battlefield Creo que El 4 Que era la versión No sé Si era el One No era el 4 Creo 4 No era el One Yo quería comprarme Alex El de 25 pesos Que me dijiste Era el 1 El Battlefield 1 Ah pues venía Con el paquete Completo Con todos Y aparte venía El Battlefield 1943 Ahí el viejito Ah En la Xbox 24 25 pesos Y compré Blue Dragon El RPG De Xbox De Palgarte de Akira Así es Me costó 74 baros También ¿Te vas a acabar? Quizá ¿Que es un RPG? Si un RPG Tipo que Dragon Quest No Más o menos Pero O más Este Casualón Pues si es como Si es como Dragon Quest En lo que vi Pero si ves El personaje Es que en el Dragon Quest Bueno Bueno es que en los últimos Ya ves al personaje Pero antes no Antes no Este Es que el Dragon Quest Es mucho grindeo Y mal pedo Si es dedicarle Mucho tiempo Y ya De hecho Es como el Dragon Quest 11 Es que te puedes mover Tantito y pegarles Ajá También así De todos los RPGs Que compraste ahorita ¿Cuándo crees Acabarte No sé Ya empecé El de Collection of Mana Con Final Fantasy No le va a alcanzar La vida Para eso Y Zelda Lo voy a empezar Después que no tenga tiempo En vacaciones Si nada más Yo de pensar En los juegos Que tengo en Steam Que son como 300 y cachorras Yo tengo una lista De prioritarios Una lista De mamasear Nada más Y los demás Mamasear Y luego no me gusta Hacer eso Porque empiezas A jugar uno Que dices Ay nada más Lo voy a jugar Tantito No sé Lo juegas una hora Dos horas Y lo dejas Una semana O dos semanas Lo mamaseaste Pero regresas Y te quedas así como A los controles Y a dónde iba No lo que yo hago Es jugar un RPG largo Cuando me aburro Juego uno de mamaseo Que dure como Cuatro o cinco horas Ah pero lo juegas Hasta acabarte Sí hasta acabarlo Ya me desaburrí El otro y regreso Y así me la voy llevando Por eso son de mamaseo Los campechaneas Entonces Ahorita mi mamaseo Sería Doom Y The Micro A5 Doom dijiste Sí Que también quiero mamasear Doom Si es cierto Doom mira El que estaba como A 20 bar o algo así ¿No? O 70 80 baritos 80 baritos 80 Esta también lo quiero comprar Pero Y el nuevo Lo tengo en Netflix También este También va a ser Apenas ¿No? El Eternal Sí Ah eso me llama la atención Porque soy perro Había empezado El Marvel's Spider-Man Y te lo dejé Por Uncharted Los Legacy Creo que es más corto La Señora Uncharted La Señora Señora Uncharted Uncharted blanca con negra Señora Uncharted La Señora Uncharted Ah sí Ase me gustaría jugarlos Pero También me da un poco De weep Ya nada más Están muy chidos Los Uncharted Los Uncharted Sí me imagino que sí Tiene mucha fama Así que por algo Yo tampoco le he centrado A los Uncharted No Pero un día Pero como es de los Legacy Y son las muchachas La neta El carisma de Nathan Drake No A solita No tiene el carisma O sea Si te gusta Nathan Drake O sea Es un buen personaje Y todo lo que Sus compañeros Y diálogos Y todos Están muy chidos Pero Es la que me gusta De Uncharted Drake Porque es muy chingón Y a estas Y a esas chavas Como que Le falta ese carisma Que tiene Drake Bueno es que Estaba acostumbrado A él también Sí es lo malo Cuando cambia En un personaje Y juega Los de Tomb Raider Siguiente Y entre Drake Y Lara Ah Drake Es que Lara es muy Siempre estoy sufriendo Siempre Quien sabe Cuantas líneas De gritos Y sufrimiento Tiene Lara Los nuevos Tomb Raider Que fuego muere La Está empalada De nuevo Deja tú que muere Siempre está Toda su puta historia Nunca Hace un momento alegre Más que su compañero Le dice Ya párale A tu mame No yo quiero Seguirle A su friend No pues está cabrón No pues sí ¿Y ustedes qué compran? ¿No compran nada? No Yo ya estoy de cero ya No encontré Ninguna oferta Bueno Quiero comprar una Alexa Como el Sony Comprame una Alexa Para que te vigile Todo el tiempo Para que se rían La madrugada Para que te vigile Todo el tiempo Y sepa con qué Te las hagas Alexa Ponme en Ultra Overwatch Ahorita Que Tito Me estaba metiendo En la idea De comprar una TV 4K Y si me está convenciendo ¿De qué tamaño? Pero no sé Donde voy a sacar El dinero Así que Pero no son tan caras Es que mi papá Le compré una Estamos en Mi papá quería Bueno que les compuso La suya Este Que por cierto Nunca compran LG LG siempre sale malitas No, no, no Todo lo contrario LG tiene los mejores Paneles Bueno monitores Paneles Pero los paneles Es porque los compra Ahí es más Y los ensambla A mí Hemos comprado Cuatro pantallas LG Y las cuatro se han jodido Pero ¿Qué les ha pasado? La plaza rompe la pantalla La 3D Mamó Pero La primera 32 GB Ahí sí Digo 32 GB 32 pulgadas Ahí sí Lleva como 11 años Esa pincha pantalla Pero las bocinas Y el panel De las teclas No sirve A ver Pero esperate Las primeras dos Nada más dice Que se Que mamó Pero Que O sea La imagen Se dejó de mostrar Y la de 3D Dejó de mostrar Y aparte Y aparte del touch De los motores Era para el touch Igual llamamos A lo mejor Con las que me muestra Imagen Es la luz trasera Se mandó a arreglar Pero no hubo Composición O sea Valía como Se dice Con ponerle Ay no Mame Pues que mala suerte Porque fíjate Bueno pues nada Dura tanto Tampoco Cuánto duran Pero la pantalla Chiquita de 2 pulgas Ahí sigue Nada más que Las bocinas no funcionan Están súper reventadas Pero la imagen Se ve muy bien Aunque si lo dejas Un rato ahí Se quema La imagen en blanco Bueno la imagen Se queda pegada Está raro Porque para que La imagen quede quemada Se necesitan muchas horas De uso del panel O digo Es una pantalla De hace 11 años O 12 años Ya es justo Y necesario También Digo ahí sigue Bueno amigos Se compró una pantalla Bien chingona Digo es de 60 pulgadas LG Estaba chulísima La puso una línea Y le costaba Como 6,9 Comprarla Y todo Yo también tengo Mala Percepción de LG Si Yo todo lo contrario Siempre Yo soy team Sony Sony Pero son caras Sony y Samsung Son caras Siendo que pagas Más la marca Yo no confío en Sony Ni en Samsung ¿Samsung no? No en Samsung Ya tampoco confío ¿Ya no? Chale Un amigo de Pucci Compró su pantalla 4K 55 pulgadas Le compré la mía TCL Quise confiar en la marca Y a él mismo Viéndolo Dijo no Es que si se ve mejor La TCL Y si lo notas En los colores Si se ve súper diferencia Mis papás compran una Samsung Hace poco Como unos 3 años Y anda fallando un chingo TCL ¿En qué aspecto? La La imagen se va ¿El backlight se apaga? No Cuando prenden Como que Hace el efecto De interlaceado De las líneas Ajá Y ahí se queda un rato Y ya luego Tienen que calentar Y ya se recupera Y se dice Apúrate 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 Me pondría triste Ver algo así Y ya tendría que apagarlo Ajá Tuviste ¿No? Bueno Decimos la diferencia Entre la Sony Que tiene Jazz Y la Toshiba No Toshiba Ajá Yo siempre vi mejor La Toshiba No me acuerdo No me acuerdo Yo no confío Ni en Sony Ni en Sony Ni en pantalla Creo que nada Yo me quise inventar TCL Vi reseñas y demás Y era como Que la mejor marca Esa es una marca china Que se entra en México Y quise probar con TCL Y la neta La neta Me gustó muchísimo La imagen Y qué tipo de panel Esa TCL No tengo ni idea A ver no sé Pero visualmente Lo veo y veo la diferencia Es panel LED normalito Hace como un TN o algo así No creo que sea IPS Lo dudo Para ser chino Y están baratos O sea Están baratos Y están decentes Pero tienen Y hay algunas Que tienen Dolby Vision Y que es lo equivalente A un HDR Ah Y no me acuerdo Como era del sonido Si era Dolby algo O era otro tipo de sonido Pero el sonido De una pantalla Nunca va a ser superior A una bocina O algo No obviamente no Pero pues Puedes sacarlo O sea Puedes sacar Ese tipo de De Creo que se llama En Corea O algo así Que también sacan Y sea un sistema De sonido Que sí lo soporte Y ya con eso Y no tienen algún tipo De panel Que les llame más la atención Me gustaría probar El QLED Pero ustedes siguen muy caros A mí también Obviamente El QLED es superior Pero es más caro El AMOLED No les interesa Es que entre AMOLED Y QLED Me voy a llamar ya Por la QLED ¿Por qué? Porque se van en negros Totalmente Los negros O sea Se apaga el LED El AMOLED También Pero No sé El QLED Como que lo Está ensalzando demasiado Y ya me quedé con eso Como el RTX De hecho El RTX Dices que Esa madre Y tú Bueno A lo mejor ya lo tengo Eso del Quantum LED De hecho Dicen que es menos fiable Que el AMOLED Ah sí El AMOLED Lo usan en las pantallas Los celulares de Samsung Galaxy Y ya sin Samsung Galaxy S8 Plus Y así ya como Como vayan medio con el celular Y la imagen Los botones de regresar Home y multitask Se quemó la imagen En todos los Samsung Ah sí Ese es un problema De todos los AMOLED Se ven muy bonitos Pero se queman más rápido Que un IPS O un TNT Creo que la pantalla del Vita Era AMOLED O ¿Qué era? La pantalla del Vita Era OLED OLED Qué bonita el Vita Pero si notaron Que venían con manchas negras Sí Ese era el problema De los OLED Siempre ha sido el problema Pero ¿Conocímos los cubos? El color era hermoso El color Cuando se han prendido Se ven chido Pero cuando se apaga Si se ve Si es que pedo Piensas que se rebe la tinta O algo Ajá Sí Yo me espanté Con la primera vez Que lo dije No manches Y como lo había comprado Usado Dije ya Es que está complicado Elegir una Una televisión O un monitor Yo realmente Cuando he querido Comprar un monitor Hace como un daño Pero no me decido Yo creo que es muy subjetivo La imagen que quieras ver Y a ver si te convence Para el uso Que lo vas a dar A mí me gusta mucho El IPS Yo veo el panel De la TCL Y si cuando está Oscuro o negro Se ve el brillo Del OLED Pero cuando se da Imagen en juego O sea cuando hay cosas Y demás Ni lo percibes Es que también Hay un tipo de compresión Que usan las teles Que casi no lo mencionan Que luego es 422 442 Y creo que No hay ninguna tele Que use 444 Que es sin compresión Estaría muy cabrón Pero lo que hace Es que De un cierto De ciertos pixeles Apaga ciertos colores Y además Como que Bueno Como que manda La información De esos colores Y nada más Como que Para ahorrar Ancho de banda La transmisión De esos colores Es como una compresión Que traen las teles Por default Y todos los monitores Ahorita le comien Su compañero Va a pagar La pantalla La TCL 50 pulgadas Refurbished En 5600 Está bien El precio 50 pulgadas Está bien El precio Yo voy a comprar TCL 55 pulgadas ¿Era por ser Solo Refurbished O también Era oferta Era como 1000 pesos ¿No? Bueno El 55 me costó El peso normal Estaba en 9000 y cacho No Ahorita cheque Como 1000 pesos La normal Nueva Sí A una Refurbished Pero como decía Gente Es que en el Refurbished Ya te Puede que salió mal La testearon La compusieron Y ahora está bien Checada Que una nueva Como dicen Que en un lote De 100 Vamos a checar Una Y vámonos A la estadística Entonces Pero pues tú dices Que compraste Un seguro Para la tele ¿No? Ajá Un seguro Así que pues Está bien Y yo compré Un Xbox Refurbished Y me salió Salió mal El regulador Se apagaba Se apagaba el Xbox Hablé A Xbox Y se me paga la garantía Ni siquiera le di Muchos datos así Y además Déjenme su dirección ¿Qué es la que le falla? Esa madre Ah ok Le mandamos uno nuevo Le mandaron un regulador nuevo Y compré una barra de sonido Un refurbished Solamente era porque El control Las tapitas Donde se levantan Para las pilas Estaba un poquito gastado Y eso era Todo lo malo Y me ahorré Como mil quinientos Y me toqué Te excitaste Enseguida Sí Yo compré una El Gato Refurbished Y sí Las mando la misma El Gato En Mercado Libre Para ir por si quieren Una El Gato Y sale buena ¿El Gato significa algo? O si es el mame De la palabra El Gato No pues No sé Es la marca Quién sabe por qué Se pusieron así Ha de significar Algo diferente Que a un gato O algo así Yo creo Pero Es como la puta La puta De Ghibli Más bien Desde el viaje De Gulliver No sé ¿Cómo se llama El término? De una isla Flotante Y ya ¿Qué más? Pues Tu PC ¿Qué tal con tu PC? ¿Cómo te sientes? Tiene como 15 minutos Que la usó ¿Qué reseña te puede dar? Pero corre Overwatch En épico En 140 120 FPS Yo la neta Lo vi como La versión de Switch Yo Pues Tú eres de los que alargan Los de 4, 3 A 16 Tú no puedes No te voy a decir nada Pues sí Ya tengo Mi compu Un RTX Este 20, 60 8 GB Super Un Intel i5 De novena generación 16 GB de RAM 3200 MHz ¿Y qué vas a hacer Con tu compu? Este Ahorita quiero Pues jugar Neo Geo Battlefront Este Battlefront Usarla de pisa Papeles Este Minecraft Word Escribir en Word Palabras Escribir en Word Palabras Así que se trabe El cursor A ver si le haces Google Docs Publisher Este Pero cuéntales tu experiencia Con el tiempo de reiniciado Ah sí Pero te putiza We Todavía ni me estoy bajando Los canciones Y aprendí a esa madre Así que Antes llegabas Y decías Para donde es el momento Se va a bajar Esta madre Te daba tiempo Te daba tiempo de irte a bañar Ponerte cómodo Yo daba el boteo Pero entre el boteo De esta y esta Call City Se va rápido ¿Qué? El boteo Ajá Creo que la de Rolando Ahorita porque pues No tengo instalado nada Deja nada que instale Cuando llenes Suscriptorio de porquerías También va Eh lo voy a hacer marginalmente Pero nada que ver con la Cosa que tenías antes Ah es que sí Tardaba mucho Tardaba como unos No sé Cinco minutos en estar Completamente bien Me dio estrés postraumático De los dos mil diez Dos mil cinco Así de esos años Los balazos Escuchabas Sí Sentía de nuevo Que estaban los Z Ahí en Río Medio Pero bueno Me salió en veintidós mil El chistecito Así que pues bueno Pues ya Que de algo Valga ¿no? Pudiste haber comprado Una cámara bien chingona Sí pude Pero pues Ya parece ser Patreon Gracias a los tres Patreon El mejor sponsor Sí Pero bueno Puedes repetir sus nombres Por favor Tito César Arturo César Ramírez Mauricio Garduño Y Mirinja Mirinja Gracias por O don Rufino Poco a poco Nos vamos a comprar chanclitos Para Muchas gracias Nada más que caiga el primer pago Hay que caiga el primer pago Ya A ver qué hacemos Con él Vamos a ver qué hacer con tanto Las mejores mujeres suelas De Veracruz Las mejores Dos por quince barras Como siempre Los comentarios Dichos en este podcast Son propiedad De quien no se emite Te vas a estar con ella Te lo tienes que emicar Porque Lo metes con con él Y se deshace Eso Todo se deslinda Totalmente No es cierto Son mujeres respetables Y limpias Hasta yo sé que eso está mal Bueno no Saludos porque ya tengo sueño Tengo un chingo Sueño no Apenas tenemos una hora ¿Qué te pasa? No hombre ya tengo sueño Ya ya Oye la última vez que vienes Era de una hora Sí Por eso Estábamos chavos No teníamos el nivel Que tenemos ahora De podcast Ah esa semana Twitchamos Vi su Twitch De Ragnarok No fue nuestra culpa Si fuimos en plan De jugar La neta Me alegré un poquito Con el servidor Y ya Porque decían Ay yo no quiero jugar Esta madre Porque los primeros Quince minutos No ha sido ni verga Y ahora en qué momento Van a matar Y ya cuando van a matar Ya nos habías dejado morir solos En ese momento Y ya cuando iban a matar Se cierra el servidor ¿Qué puto? Porque estaba diciendo Ay yo me voy a dormir Me dormí Pero en contexto No se entiende la historia Es que llegaba Nos pusimos de acuerdo Para pues grabar Como otro día Pero este Ay no puedo Porque tengo sueño Tengo que levantar temprano Como yo ahorita O como tú ayer también O como Sí ayer también Bueno Porque también Sí llegué tarde Pero ahí anda ahí Y el pendiente De lo que hacíamos Que eran como Luna de la mañana Y todo No pero la viste En repetición ¿No? Sí en repetición Ah bueno Te valga Puto No es que te dijiste Como lo hice ayer Como lo hice hoy Pero creo que van Tres días En tan solo Este día Lo he vivido Desde viernes, sábado y domingo Como en un solo día Se siente raro eso Yo ya no sé Porque la verdad Después de que Preparo Twitch Preparo el video De podcast Edito esas madres Ya se me va la semana En volar Y no hago nada Por eso vas a ganar El 40% Por eso vas a ser en vivo Todo se va Todo se va en el equipo Todo se va en el equipo Bueno Y este Y vamos a jugar Ragnarok No sé Para recordar viejos tiempos Y en el servidor oficial De Steam Y ya pues Estabamos ahí con nosotros Novice Y llegó un vato Y dice Oye este Van a jugar O van a empezar un personaje Porque pues en 7 días Van a ser Dijo Dijo Ah si hay muchos Novice Hoy Y le dije Es ese tiempo del año Y si que no saben Que van a cerrar el servidor En 7 días Como de What Y buscaban en el foro Y si es cierto Pero se pasó de a gente Porque en lugar de explicar Nomás dice Chequen las noticias Y se desconectó El médico Pues si no te van a dar Todo en la boquita Era su obligación Ya después de haber llegado A cargar el día Y ahora los mamás En el foro Y si En 7 días Cerraban el servidor 7 days Para hacer una remodelación Y nos dejó de despedirnos Nos tumbó el servidor Y dirá Ya llegué Eso aquí Sabes que pasó ahí Y ya pues Nos pusimos a jugar Minecraft Que siempre No eran 7 días Ese día Le iban a cerrar Dijeron Literal Llegamos a que nos cerraran La puerta en la cara Pero creo que es la primera vez Que escucho Que un juego Dices de huevos Voy a cerrar 3 meses Lo que no sé Si van a respetar Los personajes O sea Van a cerrar el servidor Por mantenimiento Se supone Si Todo se mantiene igual Del momento que cierran Todo se va a mantener igual Hasta el momento que abran Porque van a implementar Nuevas cosas Ah ¿Te imaginas que entras Y no haya nada A la verga El mayor rollback De la historia Le van a dar diarrea A todo Porque Incluso yo con mis dos personajes Que son nivel 52 y 60 Me dolería Y eso que es Un fin de semana Jugando nada más De esos 1300 Que había conectado Ese día ¿Cuántos crees Que fueran Merchant Nada más esperando? No sé ¿O cuántos estuvieran AFK? No Un chingo de banda Yo lo vi Sé que era otra cosa Y ahorita lo vi Como que Yo celebro Que nos hayan cerrado Ese video Estaba muy aburrido Eso Es que es muy lento El Ragnar Al principio Se veía un juego Muy de De esos de Facebook Sí Parecido Pero cuando nosotros Empezamos a jugar Era puf La maravilla Porque pues Era como que mi primer Podías hacer lo que querías ¿Eh? ¿Cuándo salió su juego? ¿En el 98? No 2003 creo 2005 ojalá No, no, no Si yo iba en secundaria El Ragnarok No, no creo que Era saliendo el 98 2002 ojalá Mucho ¿A qué secundaria Fuiste el mayor? Yo decía que A la 136 Y la Federal 5 ¿Por qué le cambiaste? Lo corrieron Por mal Por maldito ¿Por qué? ¿Sí? ¿En serio? ¿Eh? Mentira No, pues lo sé Dice que Fecha de estrés Inicial 31 de agosto Del 2002 Ragnarok Online Si quieren un poco más Contexto Ragnarok Online Es un MMORPG Coreano Coreano Que fue como que El primer contacto Con los MMORPG De mucha gente Aquí en México Y el papá Del video excesivo Sí, en América Y sí Era mucho de estar ahí Conectado siempre Y andar matando El mismo pinche Hicho Para que te saltara la carta Recuerdo que me platicaban Que Que de nivel 90 A nivel 100 Eran horas Y horas Y que si te morías Te quitaban el 10% Te quitaban el porcentaje Es muy divertido Lo mejor de lo mejor Es una peor que Minecraft Y Minecraft Para mí ya es mucho Es como el equivalente De que tú tardas Miles de horas En Smash Imagínatelo Gente disfrutando ahí Con otra gente Hablando de sus cosas normales Mientras están Farmeando Yo creo que Me la pasaba Viviendo Contando Matando unos bichitos Que dan Heal level 1 Y a la Y a las alarms Para que me dieran el clip Y ahí Para mí Eso era Ragnar Y eso que estábamos En servidores hispanos Que tenían El rate De dropeo De ítems Más alto Como de 60 Y aún así Tardaba Un chingo Los servidores Donde Matabas un picho Y subías como 40 80 Agarras el pone Y a nivel 22 De madras Que era uno de los Que nos estaba viendo Nos recomendó Meternos a un Cerebro hispano Ah si Pero no me llama la atención Ya Creo que era el del canal Creo que voy a seguir jugando World of Warcraft Y ya Ching su madre Ayer entré No el viernes entré un ratito Y si me gustaba Si me sigue gustando Ese juego Algo tiene que No se tiene un encanto Ya juego otra cosa Ya tienes una computadora Mejor Ya voy a poder jugar Ah juega Black Desert Juega Black Desert Yo lo volví a jugar Hace poco también Juega algo de hombres Black Desert O Sims 4 Ah está chido Todo full wey Bajo ese pensamiento Que sería jugar algo de mujeres Que sería algo de mujeres Dinner Dash Dinner Dash Algo de mujeres No sé FIFA LOL Bueno Dejando el estereotipo de lado Hay juegos que sí prefieren Las mujeres O que es muy común Que las mujeres jueguen Porque son cosas Que no requieren mucho De aprender mucho FIFA Como Sims 4 ¿Estás diciendo Que no les gusta aprender A las mujeres? No Siento que no les gusta Perder el tiempo En tonterías Ajá como que les gusta Algo más fácil Ya 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 Desafárselo muy fácil Pues eso es cierto No les gusta perder el tiempo En estas cosas ¿Cómo se llaman? Los diamantes Los diamantes yo creo ¿no? El de los diamantes Sí son clavadas Pero en cosas que les interesan El Jaguar ¿no? O no El Jaguar Donde hacen líneas Sí hay mujeres Que se clavan en los videojuegos También como nosotros Sí Ah sí Pero las mujeres Que además buscan Entretenimiento Para algo de momentos Pues sí Luego están en los Sims Sims 4 Todos los Sims Mario Kart LOL LOL No no tanto LOL es más clavado también ¿no? Sí Siento que depende El personal Porque si te vas a competitivo Sí Pero si puedes jugar Casa Luan Pues ya Ajá Va También hay gente Que se clava mucho En por ejemplo ¿Cómo se llama? Las frutitas Candy Crush Esa cosa El de Candy Crush También O en juegos de celular También se ven muy clavados Aunque sea como que jugar Como jugar muy Donde Donde trabajo antes Iba una señora Que tenía Así una granjita Así tipo Farmville En Facebook Y ya tenía un Daba dos o tres horas Nada más para jugar eso Una señora grande Como de 70 años ¿70? Sí ¿Cómo le gustaba Tener su granja? Y sí tenía un chingo Pero sabes Que es lo que me cagaba Que le salía de No sé Quieres que tu vaca Ordeñe más Este Manda invitación Del juego A todos tus amigos Y ahí le vi Tenía 80 millones Y a todos Le mandaba invitaciones De juego No La señora La mandó a la verga Si me manda Un invitación ¿Siguen existiendo Esos juegos en Facebook? Y ya es más malo Sí Creo que siguen existiendo No sí Hay un chingo Bastante Y hay mucha gente Jugándolo Nunca jugué nada En Facebook Ya hay Facebook Gaming Para los que streamean En Facebook Sí También Y había uno De un vato Como un tipo Detectivo Tipo Mafia Wars ¿No? Ese Y había otros Había otros De un detective Que este No es como De andar buscando Cosas Y también hay zombies Y tower defense Hay un chingo de juegos Sí Hay un chingo Pero nada Le va a ganar Al Pet Society Ese era el chingo Ah Este yo me hice En Facebook Para jugar Al Pet Society Sí Era un juego Desde el 2007 2008 creo Que era como Un Pues hacías un bichito Y Y tenía su casita Y socializabas Y hacía como Que ejercicio Y todo Y ya subía moneditas Y compraba Jocortes Que en ese tiempo También estaban las encuestas Para ver qué tipo De personaje eras Así que tipo De revolcadora De cemento eres Y cosas así Wow Qué épocas Depende Depende de tus signos O de acá Te va a decir Qué tipo de empanada Eres Me perdí de eso Hay cosas Echando un montón De datos De mucha gente Sí Fue el inicio Hay uno De incubo También juegos De geografía Así Cosas interesantillas Ah y el de Tetris Hay una especie Como de Tetris Attack Para Para Facebook La gente no sabía En lo que se metía Bueno bueno Ni ahorita saben En lo que se mete En el Facebook No Como esos que ponen Las publicaciones ¿No? De que Qué artista eres O O A quién te A quién te pareces Así O cómo eres De mujer Si eres hombre O cómo eres De hombre Ajá Era lo mismo Que pasaba Pero un poco Más simple La forma De contestar Las preguntas Y te decían Qué personaje eras Y aún así Caen hoy en día Y de manera bestial Un montón De gente Sí Bastante Pero pues O como Según el vidente Que te adivinaba En el futuro O el de Te regalo 100 pesos A veces que dijiste Eso me acuerdo Que estaba Era aplicación Hace años Como 10 años Del adivino El Akinator No Pero el Akinator Sí era Era un programa De tanteo No Era un mago Era un adivino Pues es que Era de tanteo Y iba aprendiendo De lo que ponías No Era un adivino Era una base de datos Que iba creciendo Conforme la gente Nunca cabuleaste El Akinator Adivino Era un adivino Nunca lo cabuleaste No me engañan Cuando no te adivinaba Teníamos que decirle Qué personaje era Ajá Sí Y ya lo registraba En su base de datos Creo que Tito Nunca llegó a eso Siempre lo cabulea El Akinator Siempre ponía Tiene gorro roja Una nariz Bigot Y salta mucho Ahí me salió Bayoneta Fíjate Sí Y en mainstream Todo mainstream Lo tiene ya registrado Akinator Y el de Mi personaje favorito De Last Ray Lo tiene Alguien más lo pidió No No alguien Varios Varios para que ya lo considerara ¿Hay qué? De Android Creo que sí Hay una app A veces la descargo Porque me gusta ¿Cuál es el placer De que te diga Lo que estás pensando Realmente? Es como un sentido De pertenencia De que sepa Tu personaje Sí No creo Como dato Pueden ir buscando Así de Es mujer Sí Es de cabello rubio Sí Qué tanto tiene de pecho Qué tanto tiene de trasero Y ya la que te diga Te puedes decir Un nombre de una actriz porno Y pero te la va a decir Este Te va a dar un ejemplo De la actriz porno Depende de tus gustos Ajá Era lo que usaban Algunos A mí me gustaba Pero para Pensar en personajes Así que digas Uy creo que este es raro A ver si alguien más Lo ha dicho Como la morra ¿Cómo se llamaba La morra que sale En Resident Evil 2? Que tiene que curarla Cheryl No Sí Cheryl ¿No? Cheryl Del 2 La chiquita Cheryl Ah Lo que algunos hacían Era contestar Las preguntas Como si fueran Ellos mismos Para ver Qué personaje Le salía O sea Tú como Rolando Este Contestar las preguntas Como tú Rolando Y a ver qué personaje Te salía Tú con tus mismos gustos Y luego te decía Eres tú mismo Ajá Y le decías Es que no Para que te diga Y te ponía la cámara Para atrás de ti Ese eres tú ¿Cómo que no eres tú? Vuelta hacia la ventana Y tú Y te salió El reloj Y tú volviendo La máxima diversión Que no había otra cosa Que hacer Había otro bot ¿No? También había otro bot Interesante Yo me acuerdo Que eso estaba Cuando estaba Lo del Flash Antes de que saliera Facebook Cuando todos iban A minijuegos.com O a elrellano.com Elrellano Petardas.com Antes de que hicieran A porno Petardas antes de que fuera A porno Era de juegos Ah también La página de Cartoon Network Que todavía tiene juegos Chidillos ¿Sí? Sí Hay una que me gustaba Mucho que promocionaba En Cartoon Network Que se llamaba Jugamos ya Ese me gustaba Bastante Es que antes era más interesante Internet porque Como que visitabas Más páginas Ahorita ya todo está Concentrado en Twitter Facebook Y las principales Y ya no te metes En otras cosas Y tardaba un chingo Y cuando aparece un link Está en tu Twitter O algo Y ya le quiqueas Pero pues Ya es diferente Pero antes no No hay redes sociales Antes veías en revistas Una página Y la metías a ver que había Y ahorita todo ese trabajo Te lo ahorra el tío Facebook Ya sabe todo de ti Pues cabrón Y las animaciones Me gustaban Había una animación No me acuerdo Como se llamaba Esa página Una página de color negro Underground O algo así No 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 era este Newgrounds Era otra Donde la animación Era como de un payaso Que era medio depresivo Estaba chida Se me va el nombre Esa madre Estaba en español Y tardaba un chingo En cargar Y nada Como dos megas O Cartoon Alejo y Valentina Killer Pollo Killer Pollo O los Ay Patricio Vamos a jugar Mota Esa güey Esa güey Esa güey Esa güey Cuando Happy Tree Friends Era algo así Como que no muchos Conocían Este ¿Cómo se va? Vas a ver No manches Mondo Mini Show Se llamaba la compañía No sé si todavía sigue Creo que sí sigue Haciendo ¿Qué otro día? Ya estás durmiendo Sí, sí Va a soltar Contra el micrófono Pero Newgrounds Era Puff Mi patio de recreo Cuando tenía internet Me mamaba Newgrounds Ya son cinco y media En unas horas Podemos ir a la iglesia Perfecto Ah Que conocer preguntas Es cierto Bueno A ver Preguntas Ya nos acordamos Estamos muy desvelados Sí, ya Dice Arroba Discotracks Saludos para La receta de Iztapalapa Y que chingas Su madre de la América Otra vez Que chingas Su madre de la América Otra vez ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez Que chingas Su madre de la América ¿Qué se cree? Que está en su casa Oye Rolando ¿Qué pagaron Payton? Tiene que estar en cámara La gente quiere que le bailes A mí Son cuatro y media O cinco y media Perdón, perdón, perdón Y nos hemos subido Yo me acosé un rato Pero no me dormí ¿Cómo no estás roncando? Sí, ronqué No mames Oye, sí es cierto Luego son la una de la mañana Y ya está Bien dormido Emma Y ahorita ¿Cómo es que está aguantando? La emoción del momento Sí, yo creo La compu me tiene súper emocionado Bueno, a ver Las preguntas entonces Dice Arroba KWZ000 Dice Un saludo al Mili Saludos al Mili Emili dice Yo tengo una duda ¿El Mili o Emili? El Mili Ferraira M Arroba Ferraira M Ah Ah, Rolando pensaba que me vivía Ah, yo también Ah, no, no Dice Sejim Yo quiero un saludito hasta su ciudad Saludos a Sejim Desde Veracruz Saludos Saludos a la semana Que mandó Saludos a mí ¿Tu hermana? Sí, creo que sí En la página de Bola Banca De Facebook Dice Mauricio de la Rosa Yo tengo una pregunta ¿Se va a hacer o no se va a hacer La carnita asada? Sí, sí, se va a hacer Cuando tengamos 200 Patreons Invitamos Oye, sí, eh El BoloFest BoloFest Tú puedes ser Mauricio de la Rosa Puedes ser el Patreon número 4 De 5 dólares Para que le ganes a todos Para que estés en el top De los Patreons Si donas el de 5 Vas a desbancar a César Tú decís Perdón César Pero pues 5 son más que 1 Si donas mil dólares Tito se tatúa tu nombre Chetito Con un piel lincholo Dale, dale Síguele Que tengo sueño Y eso es todo Y eso es todo por parte De Twitter normal Y por DM Ah bueno Te vas a llamar Dice Mili Ninja No han puesto La convocatoria de preguntas Pero aquí les dejo Para el Bolobancas No se les olvide Ayer Caro estaba viendo El último Bolobancas Y se preguntó ¿Por qué son tan cochinos? Dice ¿Cómo es que entraron A su religión? ¿Qué tenían? ¿Y cómo? ¿Por qué se salieron de eso? ¿Qué fue lo más extraño Al estar ahí? Con detalles Porfa Se necesita Expandir ese universo Expandido de Bolobancas Va a ser algo como El Origins A ver ¿No te acuerdas Cuántas de la iglesia? Yo sé que tú Yo te vi ahí Pero no sé Cómo fueron a ti Pues no sé Mi mamá Ya estaba aburrida Y estaba Este No sé Creo que dejó Que espiritual Dejó este Entrar a los Mormones Porque ves que Llegan y tocan Oye ¿Quieres hablar de Y me va a sacarse ¿Quieres ser mormón? Y me dijo A ver ¿Qué mamás dicen estos tipos? A ver Y ya pues Ves que creo que Van siete veces Primero a tu casa Te dan siete charlas Para convertirte Para ver si Eres apto Y ya Y un día de eso Oye Viste ¿Cuál es la iglesia? No ¿Qué edad tenías tú? Tenía Once años Tenías que obedecer Y sí Ni modo Entonces Y pues Por un tiempo Estaba chido Porque pues Era todo muy amable O sea Podías dejar tus cosas ahí Y no sé Te las robaban Era Japón Era Japón En Veracruz Ajá Era Japón Era como un terreno Que se sentía Japón En Veracruz Era algo más Family Friendly Así que Más mágico Y pues estaba chido Nada Es que siento que era Como que muy Misógino No No misógino Sino que Muy machista El asunto Porque como que le da poder Al hombre nada más En cuanto a los Así de ser Obispo Y eso ¿Qué no son machistas Y aparte racistas? Algo así No porque si Hay gente prieta No si pero No se supone que Los ponen juntos En peor o revueltos Algo así Que siempre como que Va el güerito Y el moreno Pero el güerito Tiene más rango No No Siempre van juntos Es tu percepción Pero no Porque por lo general El mexicano No no Eso es lo que me habían contado Yo no he ido a eso El más prieto Pues es el que Es el de aquí Que si sabe como moverse Con la ciudad Es el convertido Del área No no es el convertido Si también es de otro lugar No sé No sé De Chiapas O de Sonora O algo así Una vez que pues Acomparciendo el otro güero Pues si se ve prieto Siendo mormón Las físicas preguntas Eran de gente Que no conoce la iglesia Oigan Ustedes adoran A José Smith No ¿Es José o John Smith? José Smith ¿Es José o John Smith? Es John Smith No José Smith No hay José en inglés Sería Joseph 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 es el propio papá De José Smith Algo así No hay ningún John Smith Es José Smith No hay John Smith A ver Búscalo ahí Búscalo ahí José Smith Estoy seguro No lo regionalizaron Para José aquí En Brasil Los van a reprobar Pancho Smith Pancho Smith Y la otra pregunta ¿Qué otra pregunta básica era? Oye Es iglesia de paga O algo así Ajá Porque era bonito Es que tiene clima Ah Es Joseph Smith Joseph Perfecto Mandela Ah Mira Mira Joseph Joseph Ah Pero es Joseph Y le dicen José Ton 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 Pero cuando se dice Cuando alguien dice Cuando alguien dice Cuando alguien dice Joseph Smith Se refiere Creo que al papá de José Pero sí Yo recuerdo Que era John Smith No no Yo también Ah mira Perfecto Mandela En vivo Ah no Estamos en vivo Estaba chido Porque pues te enseñaban A hacer ciertas cosas Ahí en la iglesia Y todo eso Útiles O porque eran cosas Útiles 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 Y te ayudaban mucho O sea La otra vez que hubo Así como un huracán Muy culero A un hermano Se le jodió la casa Se la llevó Y sí fue Y se le reconstruyó Y se le regalaron muebles Y cosas así Eso estaba chido O sea Se ayudaban Ajá Era solidario Estaba chido ¿Y cuál no son Las partes chidas entonces? Pues yo no me salí Yo bueno Yo dejé de ir Porque pues me sentía Medio hipócrita Andar diciendo Y creyendo Diciendo que No pues yo sí creo Pero en realidad Me valía verga Te valía hasta la fecha Entonces pues dije No voy a No voy a andar de hipócrita Con esta gente Que tal vez si crea Entonces pues Ya mejor me salí Yo Y además ya le daba hueva Pero era solo Mencé por eso Para no sentirte hipócrita Ah sí sí Pero no En ningún momento Alguien así me faltaba El respeto o algo así Pero nunca sentiste Algo raro O sea no es como Que me sentía bien Así o más espiritual No la verdad no Simplemente Pues déjate O sea pues Para qué voy a andar Engañando a todo el mundo Diciendo que sí O ir a la misión A andar predicando Algo que la verdad No creo Y tú Tito Yo entré ahí Yo entré a los 9 años Y fue porque Mis papás Querían entrar a una religión Éramos católicos antes Pero antes no No rifan No practicaba la religión Nada más Una vez a la semana Si acaso Una vez Este cada Meses 5 o 6 meses Tal vez Entonces Recuerdo que Mataron a un tío Entonces mi papá Estaban preocupados De que Necesitamos Tener un Necesitaban las sentimientos Espirituales Porque no eran Muy espirituales Tener esa paz mental Entonces mi mamá Cuenta mucho Que ella De joven Si era mormona Pero dejó la religión Porque se casó Y mi papá No le gustaba la religión Y se separó Como por Como por 14 años Dejó la religión Oh madre Pues ya la conocía Y antes En la otra casa Donde habíamos Tendríamos Pues este Cristales Poderizados No se ve De fuera Ese dentro Entonces dice Mamá que cuando pasó Eso de mi tío Y mis papás Se pusieron a sentarse Para hablar Que qué se iba a hacer O dónde vamos a ir O qué religión Según La acción de mi mamá Es que Yo nunca había Yo jamás había Porque había misioneros En parejita Entonces dice Mi mamá Que un día Vio por la ventana A los misioneros Bajaron por la casa Cosa que nunca Había visto Hasta después De estos eventos Entonces Y mi mamá Dice Bueno Pues si es la iglesia Verdadera Que esos misioneros Regresan a la casa A tocar Y dice Que los vio pasar Se fueron Y como los dos Seguro Regresaron otra vez A la casa A tocar Y me dijo Y mi mamá Se quedó convencida De que era La iglesia Verdadera Y ese es un Eslogan de los mormones Somos la iglesia Verdadera José de 2000 Les mandó Un bipazo Eh ¿Para dónde van aquí? Van aquí Hasta casa Porque van a creer En ustedes Y digo Esas cosas Podrán ser al azar O no Pero cuando te pasan Dices Güey Qué pedo Entonces mi mamá Este Los recibió Y les hicimos Las charlas mormonas Son siete Siete charlas O creo que cinco charlas Y después de eso Te pregunté Si te quieres bautizar Mi mamá Pues yo no tuve opción Mi mamá me dijo ¿A qué bautizarlos? Y dijo Bautícense Fue más que una orden Más que un Este Quieres Más que por gusto ¿Cuántos años tenías? Yo tenía nueve años Ah Tendrías que hacerlo Entonces Me bautizaron Quedé en la religión Estuvimos ahí Yo sí Sí fui como Por quince años Seguidos Todos los domingos Y Ponle que en esos quince años He de haber faltado Como siete días Siete domingos En todos los quince años Entonces Si era constante Y mi familia Al principio Sí me gustaba mucho Porque era Pues no era como La católica Que te vas una hora Y es como que Todos revueltos Grandes, revueltos Y demás Y aquí era como La Como la misa principal Y después se paraban Por clase Por edades Entonces me tocaba La clase de los morritos Y pues Ay que chido Todos acá Siendo niñas Así de Mira el día Eso es bueno Y todo eso Estuve así por muchos años Y después Esas son como que La clase de Creo que de cinco a doce Once años Es de niños Y después de doce años Ya son cosas más serias Ya de adulto Entras a un rango Que se llama Joven Jóvenes 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 Uy Eso me olvidó Pero cuestión de que A partir de los doce años Te dan sacerdocia Ajá Aarónico Ajá Ya eres este Primero empieza Diácono Presbítero Y el otro era Este Es Diácono Maestro Presbítero Ah Diácono Maestro Presbítero Ajá Cumples 18 Vete a la misión Dos años A predicar el evangelio ¿Eso qué es? Ser misionero Te conviertes en uno De esos dos Que van de puerta Por dos años Por dos años Y de ahí A otro lugar Que no es tu ciudad Ajá Te pueden mandar a Monterrey Te regresas Te invitan a que Pues la verdad Si es de bien Porque te invitan a que Constantemente dicen Debes estudiar Debes prepararte Y Pero entre eso Entre que te prepares Y demás Te exona carta Cásate 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 Entonces te buscan Cásate Tiene un chingo Hay una sección Que se llama Adultos solteros Donde a partir De los 18 años Sientas esa clase Y es como que Casamente los buscas Constantemente hacen eventos Para que conozcas Chicas de la comunidad Ajá Como buenos nazis Nada más Conten ellos mismos Prácticamente Sí Constantemente dicen No De preferencia Si quieren una pareja Que sea mormona No otra religión Porque si consiguen Otra religión Y otras creencias Va a ser muy difícil De convencerlas Para que entren acá Y entonces Es más sencillo Que tenga una pareja Aquí Y ustedes llegan A los 18 Esa creencia Yo sí Yo he dejado Y no conseguía nada Para ustedes ¿Dónde los besan En ese momento? O sea No había un prospecto Que diga Ah esta chica Tiene los mismos gustos Que yo Siendo homosexual Y sabiendo lo que era Se dijo ¿Para qué me hago pendejo? Oye ¿Cuál era el Cómo veían A la gente homosexual? ¿O cómo ven? Las vetan No puedes participar De los eventos O sea No puedes hablar O sea Puedes estar ahí No puedes opinar No puedes estar ahí Pero no puedes opinar Porque Bueno Si no saben que eres Puedes participar y demás Pero cuando Le confías al padre Que tienes Este tipo de Pensamientos De orientación sexual Como que ahí Aunque no hayas tenido Relaciones sexuales Simplemente Sientes esto Te tachas prácticamente De pecador Entonces Te necesitas llevar Un arrepentimiento Y un cambio Y en ese lapso No puedes ni comulgar Que es tomar el pan y el agua Ni participar de las clases No Yo digo ¿Pero por qué Si no hay pecado Realmente Nada más tengo Este sentir? De hecho Aquí en Veracruz Está uno de los templos Que son como Un lugar sagrado Que no puede entrar Cualquier persona Pero este Tú puedes mentir Si quieres Si te confiesas así De que no Pues que soy gay Ya no puedes Se te prohíbe La entrada a ese lugar O sea Que si son elitistas En ese aspecto Sí Algo así Elitista de lo moral Ajá Elitista de lo moral Ajá 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 Pero puedes mentir Para entrar Ay pero yo Yo me acuerdo Que había como Un hermano Que le decía Ah está Te re choto Ah sí Sí Este Ay no dame Había unos Que Eso sí Y sabía Se la come Se come la Oblea doblada Pero participaba Era maestro Porque nunca se confesó Pero todo el mundo Y Bueno Y en conclusión Ustedes ¿Qué piensan Al respecto? Pero de verdad Falta lo importante ¿Cómo se conocieron? Ah En la clase de dos niños Yo 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 sé Yo entre los nueve años Y yo entre los once Pero yo pasé como año y medio En iglesias Y él todavía no entraba ¿Y quién le hacía bullying a quién? Nadie ¿No? Como Ah fue Pokémon ¿No? Lo que lo soñó Sí Es lo que él dice Pero yo no me acuerdo Porque Este Yo llevaba Pues No sé Luego me daba sed Entonces llevaba un vasito Que tenía un Pikachu Y de ahí le salía el popote Del Pikachu y del cano Y te lo quería quitar Y Y me dijo A ver ¿Te gusta Pokémon? Y yo Sí Vamos a ver Y yo Wow Y ya Ya Así Nos hicimos amigos Al otro día ¿Te vas a comer eso? Yo No Me lo puedo comer ¿Qué edad tenía? Es un pedazo Ni sé Yo tenía como En ese momento Si el día tenía 11 Sí Pero te lo vas a comer 11 y 9 11 Yo como 10 y el 11 Ajá Y ya Este Cumplí los 12 Ya me pasaron a la clase Ya de Niños más grandes Y me dijo Espérame Y yo Te voy a esperar Espérame Senpai Fíjate Sí tengo recuerdos bonitos Por la experiencia Pero no tanto Por la eclesiástica Oye No por la situación Por la comunidad Más que nada Sí Estaba chingoso Y los dos dicen Que llegaron a la de 18 años O sea que sí fueron A la No ¿No? No No lo pisaron Era como que Yo sí siento que Te metías mucha presión Para hacer eso Pero es que era Dos años No mames Ah la misión No 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 la misión No Él dice lo de Unirlos Unirlos con pareja No te obligaban Simplemente Es como que Era un Minecraft De las relaciones Lo que tú creas conveniente Y a Tantar de conquistar Como puedas O sea nada más Antes de meterle el pito Cásate Si no Los juntaban Para que se conocieran Pero no que los obligaran A hablarse en sí No No Había muchos Ni decían A ver tú habla con él A ver qué pasa No tampoco Y nunca ninguna chica Ya te llamó la atención Sí pero No Fíjense A mí solamente No O sea yo me Me forzaba Es que de todas Ellas tal vez Pero en mi pensamiento Jamás se ejecuta nada Porque si es que La verdad es que no Pues sí Para que te haces güey ¿No? Pues sí Y la gente yo Siento que yo Sí fue una excepción Para mis padres Porque No por homosexual Sino porque ellos No porque no acabé la universidad Sino porque ellos Querían que fuera a la misión Jamás fui Ni por pender Creo que sea una excepción Para sus padres Aunque la caguemos mucho No La neta Sí quería Mi mamá lloró Porque nunca fui Ya sí Tanto era lo que le gustaba A ella de la iglesia mormona Que Que piensas tú Que se sintió decepcionada Que no fuera a la misión A lo mejor nada más Se sintió triste No No Sí Lo mostraba Lloraba y demás Y la neta sí Y dije es que la verdad Yo no podía ir Ella Después de que tuviese A mi hermana A mayor de edad Y ella viviera Por aparte O sea puede ser ellos O sea de adulto Puedes ser misionero No como en el campo De todas las ciudades Sino como misioneros Que asisten a los misioneros Que están en otro campo Pero ya tienes que estar Casado Retirado Que no Que saquen ningún Otro problema Que financiero O sea que si te unes De adulto mayor ya Tú ya no puedes ir A los dos años Vas como apoyo Ajá Pero en tu ciudad En tu casa En tu zona Ajá Y solamente los jóvenes De 18 a 26 años Que crecen O bueno Que se unen A los 16 Son los que tienen Esa oportunidad De hacer el peregrinaje De 18 a 26 años Y la misión Alguna vez hice papelero Y demás Pero ahora nunca fui Y ahora ¿Alguna vez vieron Algo raro De parte de la iglesia O algo? No ¿Un comportamiento No apto Para una iglesia? Yo sí Y fue lo que Dije ya O sea dije Mi situación Mi organización sexual Más esto Dije bye ¿Y qué fue esto? Y no fue En sí la religión Fueron las personas Entonces dije No es que esto A mí no me cuadra Pero dinos ¿Qué viste? Porque yo era Secretario financiero Ajá Me encargaba de Pues de Ejemplo de todos los Diezmos que daba la gente Ajá Se lleva una papeleta O sea no te da dinero Así como limosna Sino que lleva todo un registro Y te da una papeleta Donde tú das tu diezmo Y hay otras opciones Para donar Que para la construcción Del templo Para necesitados Para imprimir Malibros de mormón Y regalar Para lo que tú quieras Entonces esos registros Yo iba a la computadora Se contaba En la papeleta Porque teníamos papeleta Y un sobre Ahí metías De quién era la persona Bueno metía la persona Su dinero Y lo que diera Y entonces en la computadora Hacías el registro Tal miembro dio De su diezmo Tanto Y si dio más Del libro de mormón Y para tanto Entonces registrabas Entonces todo eso Se registraba Semana con semana Y al final del año Se hacía una auditoría Por parte del miembro Para que el miembro Viera Que todo lo que se hizo Este Estuviera registrado Ellos tenían que Guardar su papeleta De copia Y nosotros Las originales Y él podía hacer Un cotejo De que todos sus diezmos Fueron depositados A la cuenta De la iglesia O sea No era como que algo Que se puede perder No El miembro tenía que Que checar Y ahí te puedes dar cuenta El ejemplo El padre Si la persona Daba su diezmo O no Y si era digno De entrar al templo Y como que ahí No me cuadraba De que Si no doy dinero Para el diezmo No puedo No soy digno Para entrar al templo Bendición VIP Entonces como que Es como Eso a mí Y ahora Ahora si lo quieres hacer Con el Patreon Tú no De ahí aprendió todo O sea Viendo como fe Si tú crees Lo haces Y vas al templo Pero viéndolo desde fuera Eso es una mamá De que por no dar dinero Que es como Es para ellos fe Entonces no puedo entrar al templo Entonces como que Eso no me cuadraba Luego había otras cosas De que luego Se destinaba dinero Para ayudar a la gente Pero yo vi un caso Donde uno de los secretarios Porque era como Cada stack Bueno Cada barrio Hay como Por ejemplo Cada zona geográfica Hay como Ocho iglesias Se llaman barrios Entonces ese conjunto Se llama stack Entonces Que en cada barrio Ahí está el padrecito Sus consejeros Sus secretarios Y todos los que hacen La talacha Que no se les paga No se les paga Ni un peso Ni a los misioneros Se les paga nada Los misioneros Pagan de su propio De su propio bolsillo Se pagan la misión Y pueden pedir A la iglesia Para pagarse la misión Como o sea que La iglesia No les patrocina La misión Les puede prestar dinero Y ellos realmente No tienen que pagar Ese préstamo Su madre Porque esto es por fe Y amor a la iglesia Según Para eso son los diezmos O sea Es que los diezmos en sí Son para sostener Los gastos de la iglesia Que la luz Que el mantenimiento Que todo eso Que trapear Y hasta Hasta las cabezas De la iglesia Que son Pues es que en la iglesia Se cree que hay Profetas Hay un profeta Sus consejeros Y demás Y todos ellos Son tanta la fe Que llega un momento Que se llama Ley de consagración Donde todas sus pertenencias Que encontraron Toda su vida O algo así Las donan a la iglesia Y la iglesia Les administra eso Para subsistir ellos O sea En sí Ningún miembro de la iglesia Que hace servicio De fe Se les paga Solamente se les paga Los que hacen mantenimiento Y demás Este tipo de trabajos De mantenimiento De la iglesia ¿Y los profetas Con qué sobreviven Tienen un trabajo aparte O sea Con todo lo que juntaron Este En su vida Por ejemplo Si compraron una casa Esa casa Ah o sea Si los mantienen Como una hipoteca Hipoteca su iglesia Y ese dinero Como que es un tipo afuera Los miembros de la iglesia Bueno pero Pero o sea Si se mantienen Con el dinero De la iglesia De ellos mismos De ellos mismos Que donan a la iglesia Y la iglesia Les da un tipo De sustento Para que viva Pero no es un pago Que se les da De los miembros de abajo Que llegas a ellos Es como una pensión Que tú solito Te das Con todo lo que hiciste Ah ok O sea que llegas A profeta Después de muchos años De estar en la iglesia No No o sea no No cualquiera es profeta Ajá Es Para ser profeta Necesita ser parte De los doce No me acuerdo si eran Doce apóstoles Nada más decirle que sí Creo que crees En los apóstoles Entonces cada vez Que se muere un profeta Por Creo que ya no me acuerdo Si era por recorrimiento Por lo más Vejez O por consenso De oración Ahora en el señor Y el señor dice Este va a ser el siguiente Aparece una rosa Y el que muere Regresa todo a la iglesia Ajá Ok O sea Ahí sí Ahí sí me di cuenta Que el dinero O sea el dinero No se pierde Ni va para sus propias bolsas Como veo que otras iglesias Veo que el padre Cunde el dinero Y se compra su casa Y se compra sus coches Y demás Aquí no Ahí sí yo puedo constatar Lo que sí no me cuadró Fue que O sea dando la ayuda Este Como que los separaran Dependiendo de la ayuda Que hicieran Ajá O sea vi que este chavo Pues no requería O sea vi que le compraron Un chingo de cosas Que eran como 40 mil barros Que sí fue para Reparar su casa Pero Es que ningún miembro Se le da tanto Y porque a él sí Y eso a mí Se me hizo muy raro Pero pues era ayuda O sea no era como Que dan dinero en efectivo Sino que tienes que Facturar todos los gastos Y era gastos De material Para arreglar la casa No arreglos Como que muebles chinos Sino como lámina O cemento O demás Pero se me hizo Una cantidad muy fuerte Como para que Aún solo me lo gelé Y yo recuerdo Que vivía otros miembros Que no tenían Tanto dinero Que tenían muchos hijos Que creo que Sí es su culpa Pero pues Cuando vas Y le pides ayuda Pues yo creo que No se le debe negar Porque pues Sí está mal Tal vez lo que hizo De no tener su Planificación familiar Pero pues Tampoco es como Que le nieguen ayuda Pero si iban a pedir ayuda A ellos Sí Hay gente que iba a pedir ayuda A veces sí A veces no Pero o sea Lo básico De despensa sí Pero ya que más dinero Para subsiste Que pagar facturas de luz Eso no se le daba Para un celular Y luego había Tanto gente Que iba a pedir ayuda Que llegó unos comunicados A todos los barrios De que Si esa persona va Por favor no pedí la ayuda Porque ella viene O sea Cuenta una historia De que le pasó algo Y pide ayuda Y esa misma historia La repite en varias iglesias O sea en varios barrios Entonces decía Este por favor No se le dé Porque pues es un Es un mentira Un copiador Y ya luego pasó Todo eso Y luego Cambiaron como El padrecito Cambiaron a otro Y luego sus consejeros Y uno de ellos Como que La neta Por cómo hacía entrevistas Para De dignidad Cosas así Sentía que se pasaba De la mano Y la neta Eso me cagó Y dije no Ya está aquí Ya no soporté Y dije bye Ya no Sí Había como que Tantita presión social Y la neta Yo ya no creía tanto Así iba por lo familiar Por mi mamá Por mi papá Para llevar la fiesta en paz Pero ya era algo Que yo no creía Pero no puedo negar Que hubo momentos bonitos Sí Había retiro Y esas cosas Me gustaba cuando íbamos De campamento Y demás Aunque se convulsionara Este vato Que iban a una montaña Abandonada Con puros vatos Traje de baño Hacer cosas Luego habían bíblicas Entre hombres Luego leían Un llamamiento De mamá De darle de comer A los misioneros Los misioneros Recibían como Digo Una manutención Mansual Ellos le daban el dinero A la hermana Para que compara la comida Y le esquizara Entonces ya más Hubo un tío Como un año así Haciendo eso Entonces lleva a la casa Todos los días Los misioneros Y luego llamaba Un tío Que fue niñera Lleva a los hijos De una amiga De la casa Que los cuidara Entonces hay un chingo De gente en la casa Entonces como que Esos recuerdos Los recuerdo bien Porque era como Mucha gente en la casa Buena vibra y demás Bueno Pero pues ya Y lo último Recuerdo que lo último En la iglesia Te pidían que fueras A visitar a los hermanos Que no iban y demás Pero como luego Los hermanos no lo hacían Ya casi prácticamente Era cada domingo Como regaño Tras regaño De por qué no van Por qué no hacen esto Porque más que sentirme bien Le daban una carga Y un pesar Y escuché constantemente Cada domingo Dije no Para qué me estoy Me matando Yo aquí Y ya Pues espero Que eso conteste La pregunta De Mili Ninja También nos preguntó ¿Cuál es nuestro episodio Favorito de Bob Esponja? El mío Es el de La pizza de Don Cangrejo Y el de Lavanda El mío Es el de Arenita Cuando invernas Y el de Sirenoman Y Chico Pero se ve Cuando van a recuperar El orbe De la no sé qué Bueno Acá tienen el orbe Y creo que van a pelear Contra Mantarraya No me acuerdo bien Pero eso me gustaba mucho Ah Pues de otra cosa Que faltó Era Cuando eras joven De 12 a 18 Hay unas clases Que se llaman Seminario Ay que hueva Era ese Que lleva Pues en la inglesa Lees la Biblia Lees el libro de Mormón Lo pide en convenios La pelea de gran precio Y cada uno Es un curso Entonces Desmenuza muy bien La Biblia Y te dan como que Pasajes que te relacionan Uno con el otro Y la explicación Más a fondo De cada cosa Y la gente Es demasiado interesante Si te gusta mucho El pedacletístico Y como desmenuzar Pues las escrituras Eso se me hace interesante Pero tenías que ir luego A las 5 de la mañana Las clases Eran a las 5 de la mañana Yo era una pregunta Ahorita estamos a tiempo Todavía para ir No ya acabó la clase De hecho A ver una pregunta Entonces si crees Que sea la iglesia Verdadera No he practicado Más iglesias No pero es bonita La única que fui Fue la católica Una vez Inocentamente Te hicimos de Jehová Y nunca fui a la iglesia Tal cual Pero si me daban clases Y de lo que puedo decir Es que la mormona Si tiene muy Bonitos Programas Para que tú Como persona Te puedas Ser una mejor persona Y creen que Existe una verdadera iglesia La iglesia Del Bolobán Próximamente En sus esquinas Para mí Sería como que La más Completa Vamos a ir En cada casa Siento que es la mejor Organizada Ya vio usted Del Bolobán La mejor organizada Conoce el Bolobán Pero pues el peo De la homosexualidad No está bien Ay pero que iglesia Permite eso Sus normas morales Pues supuestamente La católica Y el papa dijo Como que eso No hay ningún peo O algo así Por ahí Entonces ¿Tiene la verdad Esa noticia? Pues sí Yo también Escuché eso Pero que tan verídico Sea De que lo diga Él A que sea algo O sea Él da un discurso De que los homosexuales Son buenas personas Que se acepten Que sea pecado No lo sé Si lo diga o no Pero si el papa Que es católico Ya lo dijo Y luego los católicos Feligreses Luego les da asco O les da cosa A los homosexuales Digo Digo Porque si como la máxima Cabeza de una religión Lo está promulgando ¿Por qué los feligreses No hacen caso? Porque no es una dictadura Al catolicismo No ya sé Pero si vas a la religión Y eres Feligres Y la máxima autoridad De esa iglesia Lo está diciendo Pues deberías aceptarlo ¿No? No, no, no No lo vas a aceptar Nada porque lo dice En teoría deberías Pero no Si deberías Si es la máxima autoridad Humana que hay Deberías Lo que sí es que Igual Otra de las preguntas De Mormones eran ¿Y son poligamios? Porque Hay una parte De la historia De la iglesia Donde José Smith Va de un lugar a otro Para colonizar Colonizar Bueno Utah Que es porque Cada vez que dicen Utah Utah es como que La ciudad mormónica Por excelencia Utah No es Utah Salt Lake City Utah Salt Lake City Es también la otra Mormon Paradise Entonces este En ese lapso Que fue donde Feligreses Bueno A migrar Se murieron Los esposos De las mujeres Entonces No es que esa poligrama Pero simplemente Como que les daba Acojo A A Acojo Bueno Acojo Sin la Bueno se le brindaba Ayuda Entonces Pero no es que fueran Sus esposas Pero Desde ahí Nació como Un El Mormón 2.0 Donde se virfucó Y cuando se murió José Smith Cuando mataron a José Smith Debían elegir Otro profeta Entonces La esposa de José Smith Ella se quería proclamar La siguiente profeta Cosa que no se podía Porque mujer Que no podía Misógino O su hijo No tiene para el choque Entonces Entonces la gente Que seguía A Emma Smith Que era su esposa Se fundó Mormón 2.0 Que eso yo jamás Lo he conocido Pero existe Y en Salt Lake City Como hay homosexuales También Puedo creer en la religión Hicieron su propia Iglesia mormona Pero que se permite Hacer el homosexual Ah mira Eso se parece mucho A la historia De Fallout Donde hay Los hermanos Del acero Y el enclave Y hay muchas Variaciones De mormones De ahí Los sacaron Yo creo que De ahí los sacaron Porque se parece mucho Sí Y por ejemplo Hay una de mormones Que son poligamios Y tienen un chingo De esposas Pero no es el mormón Puro Por así decir Y ya Pues bueno ¿Qué más? Ah La Bob Esponja La que se viene a la mente El primerito Es de la tonta Texas Ay me gusta El de lazo Y cuando Bob Esponja Tiene su espátula De oro Ah Dije que Es lo que más recuerdo Pero así Con qué tonta No tengo uno Bob Esponja Me cae que atras Ahorita de Nickelodeon Y no lo había hecho Ah sí Sí Tú Me creerás Que casi no No me llamó La atención De la esponja Si a lo mejor Uno me gusta Es el del concierto O sea me gustó Mucho como lo hicieron Ah sí O sea el del concierto Está padre ¿no? La música y todo Y los memes Que le hacen Parodias Así está padre Pero No Nunca lo vi así como Religión de verlos Yo no Ya fue muy tarde Para mí Y eso quiere ser más chavo De aquí ¿no? Sí Así es Expuesta a demasiadas cosas Tiene un chingo de años Bob Esponja Creo que tiene como 12 ya No más No más Tiene como en secundaria Tiene como 18 años Máximo Máximo Una de 18 años Sigue vigente esa madre Preguntas y respuestas Ya tengo sueño Pues eso fue Todo lo de Saludos a Mili Ninja Al podcast beta A Carito A Daniel Gracias por Que fue ese cumpleaños Según leí en el twitter ¿De quién? De Mili Ninja De Daniel Y es Dinko Ah sí Dinko Feliz a Dinko Dinko Feliz a Dinko Están a las mañanetas Ya te bañas Qué bueno Y a fin Vamos Síguela De Facebook Nada más tenemos Saludos 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 El twittero peinado ¿No? Peinado Titea Ya lo he visto Titea Titea de vez en cuando Pero es la pura pendejada Yo le mando saludos A Aldo Pero a Aldo Colorado Y a sus hermanos André Y René Que siempre Ese es el Aldo Conozco El Aldo Chaca Que ahorita llena Chaca Ya es de la justicia Ya es de la justicia Para sacar a sus amigos Chacas Es el Aldo Blanco Se volvió lo que Dejó de escribir No Saludos a él Que fuerza viene Saludos 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 Dice Alma Rosa Mi hermana de Arroy Saludos Bueno por una mide Saludos Saludos a Alma Saludos Ana Rosa Mi hermana Alma Rosa Alma Rosa Dijo Ana Rosa Ah sí Y José Antonio Molina Dice Opinión sobre Baby Yoda Está bonito Está muy cute Está bonito Pero como que es engañoso ¿No? Porque no es el Yoda Es otra cara De la raza de Yoda Ajá Es otra Ah no es Yoda No Si Yoda está muerto Puede ser que está engañoso Porque es que Oye pero espérate Se lo podrían sacar del trasero Decir que Yoda Reencarnó en un nuevo Podría O que es su hijo También podría Pero con quién Cómo Cómo funciona la raza Preñó la fuerza Y O por huevos No pero es que Yoda Se convirtió en espíritu De la fuerza Así que no puede ser Su recanación Ajá ¿Y cuántos años han pasado Desde la Pues ya ves que Este Literal Anakin Skywalker Es un pinche Jesús Porque dice que su mamá Que nunca coció Se embarazó así De huevos Ah La de La mamá de Anakin De los midi-chlorianos La preñaron O algo así Ya ves Se viene a elegido Y qué madres hizo Son mis madres La verdad Elegido Para cagarla Bueno pero Monumental Por eso es engañoso Porque parece un Yoda bebé Pero no es Yoda Sí Ahora parece mucho Y es que la gente No sabe Dónde va Mandalorian Mandalorian va Entre el capítulo O sea No sabe la cronología De Mandalorian Entre el 6 y el 7 Ahí va Mandalorian Exactamente Es lo mismo Así que Yoda Ya está muerto No hay baby Yoda Es Una raza de Yoda Los yoditas La raza Yoda Yoduitos Le llama La especie Yoda Porque no saben Que Me extraña Que no tenga nombre Y su especie Pues Es muy buena serie La verdad Ya está Nervando por mucho La nueva trilogía Y no va a haber juguetes De baby Yoda Esta navidad Todavía Hasta la Ah pero no van a faltar Quienes te lo hagan En el mercado Del facebook Ah sí Tejido Aquí nos parará El autobús Como el baby Groot La macetita Va a ser una macetita De baby Yoda Comen putas Sí son muy cute Los gifs que he visto A mí me gusta mucho El lore sobre los Mandalorian Sí está chido Que es Mandalorian Y todo Es una especie de Bounty Hunter Es una raza guerrera Es como una tribu Ajá Yo pensé que era como Un pueblo O una ciudad Algo así No Pues Era Vamos a la ciudad de Mandalorian Bueno bueno Ah bueno Y mandamos No les doy un saludos Pero me gusta Es fue Glasgles Alma Rosa Y José Antonio Y le mandamos saludos A los con los que juego Wow Que es este Manfredo Caruchona Este de Shaggy Y la otra Caro Saludos Y los de YouTube A ver Gloria a la horda En YouTube Gengar X Hola soy Gengar El que los ayudó En Ledford Ah mira Ay Chavo Que me estaba diciendo Que tuvo la paciencia Güey Hasta así Pincho Ule de idiota Pues tiene cara Como de 10 años El borro Bueno no sé Se ve joven Se ve joven Está joven Ajá Gracias por la ayuda Gracias Fue divertido Dos minutos después Venía la ayuda Por el stream Todo Pero fue culpa De Tito El quemó los tanques Y se tomó las pastillas Y no me curó Dice Raúl Ruiz Que buena guerra civil O ocasionaron Unas pinches galletas En el video pasado Ajá No estaba aquí No lo sé Dice Una petición para el productor Haga más imitaciones Lo intentaré Imitar a Ninja No, no, no Practica así Para imitar a Ninja En el streaming Creo que la molestia De Miri Ninja La molestia de Miri Ninja Sería como Cuando te acercas mucho Dice Pero bueno Pero bueno Pero va a ser con respeto A la carnita No vaya a pensar Que es bullying A la carnita Cállate caro Saludos a todos Dice Pregunta Presidente Un día me va a venir A romperme mi madre Ojalá 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 te agarre en la calle Dice Pregunta Presidente Por las bancas Si fuera una figura De nacimiento ¿Cuál sería? Yo el borrego Que mide como Treinta centímetros Yo quiero ser Uno de los patos Que son el lago De vidrio De vidrio Eso o el Spiderman Que va arriba Yo el trenecito Que luego ponen Si había trenecito Y no sé por qué Luego ponen Si es cierto Porque si Pero si no se ven chidos Si Me da rusa Porque están recibiendo De lado de la villa navideña Es como Como jugar a Shuffer Pires En donde uno Está con palos Y todo ello De figuras de Coca-Cola De navidad Están los cita ahí Y los ganados capitalistas Después Y el Spiderman Súper bien Yo soy el animalito Si no borramos Algún animal Un venadito Porque te despreocupas De todo el pedo Nada más Estás ahí por mame O sería el espejo El espejo del agua Y un pescadito Entonces Tiene que ser animal Un pescadito Ah sí En mi caso También ponen pescaditos Arriba de él Están flotando Debería ser Los pescados Y en Como en un plato Y en un Una tapa de cristal Una tapa de cristal Para que tú veas Ahí se ve Bien elaborado Bien elaborado Esos sean los avanzados Ellos son nacimientos De competencia Mi abuelita Hacía Una cascada Con papel aluminio Ya Qué pro Dice Sejim Tito Seguro Sejim Va a comentar Algo moralino Yo ya he escribido Ah hijo Dice Pero ahí va Tú como trabajador Jamás tienes que sentir Feo o lástima Por un patrón A menos que sea Tu familia O tú mismo Algo así Si a ti te pagan Un peso por tu trabajo No es que tu trabajo Vale un peso Por ejemplo Si tu trabajo Es hacer galletas Y por ejemplo Te pagan un peso Por galleta horneada Esa galleta No la van a vender A un peso La van a vender A un precio mayor No solo porque Hay que empacarla Distribuirla Y almacenarla Sino porque el patrón Tiene que sacarle Una ganancia Tu trabajo vale más De lo que están pagando Por él De allí salen Los ingresos De los patrones Si te pagaran Justo lo que vale Tu trabajo No habría dinero excedente Para ellos pagarse Porque ellos No producen Administran su capital Cada peso Que tú produces Es un peso Que le entra A su bolsa Así que si te tienen Que dar seguro social Vacaciones Maternidad O cualquier otra prestación Que bueno Es un peine Es un peine De oro Menos que se compra Y los están pagando Tu trabajo Porque de otro modo Te vas a sentir mal Que tienes que tomarte Tiempo para tomar Tiempo de trabajo Para ir a cagar A usar pañales Que tú compras Con tu dinero Porque es pérdida Para el patrón Y pobrecito Le va a perder Que así funcionan Las bodegas Amazon en Yusa Por cierto Y si alguien Tiene problemas Para estar tablas A su negocio O lo sea Y lo atribuye A que es por Tratar bien A los trabajadores Híjole Pues quizás Simplemente no sabe Cómo administrar Su capital Pues ahí está Tu respuesta Buena respuesta No hay pobrecitos No Hay ricos pobres Pero no hay pobres ricos Algo así Val Omega Dice No manches No les pongas nombres raros A los videos Que no los puedo ver En el trabajo Ah ese sí lo vi Ese comentario Dije pero por qué Es que se llama Nos gusta grande El video anterior Pero espera O sea Porque no nos puede ver Que tiene el título Todo el tiempo En el video Pues técnicamente Ya no tiene La pestaña de Xvideos Fulanito está viendo Me gusta grande Me gusta grande Que por cierto Ese título fue Idea de Rolando ¿Por qué? No sé Pues porque Estabas hablando De monumentos grandes Y que a la gente Le gusta ver Monumentos grandes Como lo del bebé Que es el que costó Ya dijeron que costó Como 250 mil pesos ¿Qué? Está barato Ese bebé Entonces Este Pero Ya ves que Está lo del Gundam Que está el Buda gigante La cabeza de Omega ¿El Gundam ya se puede mover O todavía no? No Nada más mueve Creo que los bracitos Dice Valo Omega Todavía ahí sigue Posata No me pongan muchos No Me gustan mucho sus videos Los amo Muchas gracias Los jamón Los jamón Jamón para el volván Posata Los Tito pásame los Pokémon Exclusivos del Zord Dicen que sí Pero pues no he jugado Mucho Pokémon Zord No he avanzado Apenas salí De la ciudad Pistón De ver los entrenadores Y no he hecho nada más Apenas fue para El primer gimnasio Y dice José Jongitud Espera que Están sonando alarmas Sí, sí, sí Y para que se despierta la gente No mames Son las seis de la mañana A la verga Es muy temprano Primer comentario Sigan así chavos José Jongitud Muchas gracias a José Jongitud Gracias Y a todos Y como dato curioso Ya nos vamos a comentar Ah, a ver Se acabó la batería Dale, dale, dale Ya Como dato curioso Nace los mormones Es que el libro de mormón Se basa en Las aventuras de Jesucristo En América Sí, en teoría Vaya que específico Y de la tribu Es como cuando En América Hacen Hacen como que Historias de ninjas O cosas así O como en Japón Cuando hacen Historias de americanos Que van allá O O el último samurái O cosas así Es un spin-off Es cuando El último samurái Me gustó Así que cálmate Habla de la historia De las Américas Habla de cuando Cuando Jesucristo Muere en Pues crucificado Y pasa Días que eso Revive Supone que cuando revive Viene para las Américas Y por eso es que Relacionan La historia maya O azteca De por qué Cuando vino Elrán Cortés Lo confundieron Con Este Jesucristo O algo así Porque según En el mismo formato Dijo que iba a regresar Entonces cuando vino Elrán Cortés ¿Fue elrán Cortés o no? Sí, bueno Que dieron que era Jesucristo Pues dejaron conquistar O algo También hay una religión En Japón Que dice que Jesucristo Estuvo en Japón De hecho hay una villa Que hay Y que según Está enterrado A Jesucristo Allá Igual hubo Igual hubo Después de eso Casi hubo varios Vuelve Jesucristo Era una raza Esteterreza O se multiplicó Fue a visitar Todo el mundo Pues dicen que es Omnipresente Omnisciente ¿Qué? Omnipresente Omnisciente Y Omnilife Igual el limón Entonces Omnilife Supongo que sí Se despertó Después de los tres días Y dijo Voy a Japón A ver qué hay Vámonos a otro lado Dice Se puso su camisa Con agejao Su túnica Con agejao Pero bueno Si creen Crean Y ya No jodan a la gente Pero si creen No jodan a la gente No violen Bueno Gracias por vernos Tenemos un chingo de sueño Ya Se acabó Ya Besos Vámonos Saludos Cuídense Bye Saludos Bye Bye Hola Vánen Choros Vámonos Choros Vámonos Hasta nunca Fui Choros 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 Toc Y Choros alluded Choros Los Choros Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.